Capítulo 6 Horizontes en Expansión Durante el siglo posterior a Newton, el cambio más profundo que se produjo en cuanto a la comprensión del lugar que ocupa la especie humana en el universo fue la constatación cada vez más generalizada de la inmensidad del espacio y de la enormidad del intervalo de tiempo transcurrido en el pasado. En ciertos aspectos, el siglo XVIII representa una apuesta al día que tuvo lugar cuando la ciencia en general se adaptó al modo en que Newton había codificado la física y había demostrado que el universo tiene una naturaleza ordenada y regida por leyes. Estas ideas se extendieron desde la propia física, el núcleo de la ciencia, hasta otras disciplinas obviamente relacionadas, como la astronomía y la geología, pero también se difundió lentamente hacia las ciencias biológicas, donde podemos ver en una visión retrospectiva que las pautas y las relaciones entre los seres vivos se establecieron como precursores esenciales para el descubrimiento de las leyes según las cuales funciona el mundo, de dichos seres vivos, particularmente la ley de la evolución y la teoría de la selección general. También la química se volvió más científica y menos mística a medida que iba avanzando el siglo XVIII. Todo esto se situó en el marco de una enorme expansión del dominio que la ciencia intentaba explicar. Edmond Alley lo más importante en relación con la ley de la gravedad universal de Newton, o de Hooke, o Alley, o Ren, no es el hecho de que sea una ley del cuadrado inverso, a pesar de lo interesante e importante que esto es, ni siquiera quien la inventó primero, sino que es universal, es decir, se aplica a todo lo que hay en el universo y a todas las épocas de su historia. La persona que aportó esto al mundo científico, y fue también uno de los primeros que ampliaron las fronteras del tiempo, fue Edmond Alley, al que hemos visto por última vez cuando estaba actuando de comadrona en la publicación de Los Principia. Esta publicación fue una tarea de gigantes. Además de apaciguar a Newton cuando se enfadaba con personas como Hooke, tratar con los impresores, leer las pruebas y hacer otras tareas diversas, Alley acabó pagando la publicación del libro, a pesar de que su propia situación financiera era entonces difícil. En mayo de 1686, la Royal Society, a la sazón bajo la presidencia de Samuel Pitts, accedió a publicar el libro con su propio sello y pagando los costes. Sin embargo, fue incapaz de cumplir este compromiso. Se ha sugerido que su alegación de falta de medios no fue sino una estratagema política que se decidió a usar, como consecuencia de la disputa entre Newton y Hooke sobre prioridades, porque la Royal Society no deseaba que se le viera tomar partido. Sin embargo, parece más probable que la Royal Society, por razones económicas, no estuviera realmente en situación de cumplir la promesa que le había hecho a Newton. Las finanzas de la Royal Society estuvieron pasando por altibajos durante las décadas posteriores a su fundación, en realidad hasta que él, propio Newton, puso las cosas en orden durante el tiempo en que fue presidente, y los escasos fondos que tenía disponibles se habían usado recientemente para pagar la publicación de History of Fishies de Francis Willoughby. Este libro resultó prácticamente invendible, quedando ejemplares de él incluso en el inventario de la sociedad realizado en 1743. Y esto dejó a la Royal Society tan arruinada que, en 1686, en vez de cobrar su salario de 50 libras esterlinas, Ajay recibió 50 ejemplares de libro. Por suerte para Ajay, y a diferencia de lo sucedido con History of Fishies, los principios se vendieron moderadamente bien, a pesar de ser una obra muy técnica y estar escrita en latín, y pudo así obtener un modesto beneficio. Al contrario que Newton, Ajay no desempeñó papel alguno en la política relacionada con los problemas de la sucesión a finales del siglo XVII. Parece que Ajay fue siempre totalmente apolítico, y en una ocasión comentaba lo siguiente. Por mi parte, estoy a favor de que gobierne el rey. Si estoy protegido, me siento satisfecho. Estoy seguro de que pagamos un precio suficientemente alto por nuestra protección. ¿Por qué no disfrutar entonces de los beneficios de dicha protección? Durante los años siguientes, manteniéndose fuera de la política, ocupado con su trabajo científico y sus tareas administrativas en la Royal Society, Ajay llegó a desarrollar toda una diversidad de ideas, casi a la par de los logros conseguidos por Hook en sus buenos tiempos de gran inventiva. Entre las ideas de Ajay cabe citar una investigación sobre las posibles causas del diluvio universal que cita, la Biblia, lo que le llevó a poner en cuestión la fecha de la creación, que entonces se fijaba en el 4004 AC, fecha determinada por el arzobispo Asher en 1620 por el procedimiento de contar hacia atrás, todas las generaciones que se citan en la Biblia. Ajay aceptaba que se hubiera producido un acontecimiento catastrófico como el que describe la Biblia, pero, por comparación con el modo en que la erosión cambia, actualmente las características de la superficie terrestre, vio que el diluvio tenía que haberse producido hacía mucho más de 6.000 años. También intentó calcular la edad de la Tierra analizando la salinidad del mar, suponiendo que el agua de los mares tenía que haber sido dulce en algún tiempo y que su salinidad habría ido, incrementándose continuamente a medida que los ríos aportaban minerales al mar desde el interior, con lo que obtuvo un lapso de tiempo de una amplitud similar. Estas opiniones le llevaron a ser considerado como una especie de hereje por las autoridades eclesiásticas, aunque en aquel momento esto significaba tan solo que tendría dificultades para conseguir un cargo académico y no que fuera a morir quemado en la hoguera. Ajay estaba interesado en el magnetismo terrestre y tenía la teoría de que las variaciones del magnetismo de un lugar a otro del globo, si se marcaban primero con exactitud en un mapa, podrían utilizarse para la navegación. También estudió las variaciones de la presión atmosférica y los vientos, publicando en 1686 un trabajo sobre los vientos alicios y los monzones, en el que aparecía incluido el primer mapa meteorológico de la historia. Sin embargo, también era un hombre práctico y realizó experimentos para el Ministerio de Marina, con una campana de buzo que inventó el mismo y que permitía a los hombres trabajar en el fondo del mar a una profundidad de diez brasas, unos 18 metros, en tumos de dos horas. Al mismo tiempo, también realizó y publicó las primeras tablas de mortalidad humana, la base científica sobre la cual se efectúa el cálculo de las primas para los seguros de vida. Los tránsitos de Venus, la primera contribución de Ajay a la valoración del tamaño del universo llegó en 1691, después de que hiciera retroceder los límites de datación de la edad del universo, cuando publicó un trabajo en el que demostraba cómo las observaciones del tránsito de Venus cruzando la superficie solar, vistas desde distintos puntos situados sobre la superficie terrestre, se podían utilizar, mediante una variación de la técnica de triangulación y del paralaje, para medir la distancia al Sol. Estos tránsitos de Venus son acontecimientos raros, pero predecibles, y Ajay volvió al tema en 1716, cuando predijo que el siguiente par de tránsitos de este tipo se producirían en 1761 y 1769, y dejó instrucciones detalladas sobre el modo de hacer las observaciones necesarias. Pero, entre 1691 y 1716, la vida de Ajay pasó por momentos extraordinariamente agitados. El mismo año en que Ajay publicó su primer trabajo sobre los tránsitos de Venus, la Cátedra Sabeliana de Astronomía de Oxford quedó vacante. Ajay estaba ansioso, casi desesperado, por conseguir un cargo académico y habría sido un candidato ideal, si no hubiera sido por las objeciones de las autoridades eclesiásticas a sus teorías sobre la edad de la Tierra. Ajay solicitó la plaza, aunque sin optimismo de ninguna clase, al tiempo que escribía a un amigo diciéndole que se había formulado una advertencia contra mí, hasta que pueda demostrar que no soy culpable por afirmar que el mundo es eterno. De hecho, fue rechazado y se admitió a David Gregory, un protegido de Isaac Newton. Sin embargo, hay que decir en honor a la verdad que Gregory era un candidato excelente, y según parece, el nombramiento se decidió en gran medida según los méritos de los candidatos, y no solo por las ideas religiosas poco convencionales de Ajay. El esfuerzo realizado para calcular el tamaño de un átomo podemos ver algunos indicios de lo que Oxford C. estaba perdiendo si elegimos tan solo uno de los trabajos entre los muchos que Ajay llevó a cabo en aquella época. Le dio muchas vueltas al hecho de que objetos del mismo tamaño hechos de materiales diferentes tienen pesos también diferentes. Un trozo de oro, por ejemplo, tiene siete veces el peso de un trozo de vidrio del mismo tamaño. Una de las conclusiones del trabajo de Newton es que el peso de un objeto depende de la cantidad de materia que contiene, es decir, de su masa, razón por la cual todos los objetos caen con la misma aceleración. La masa se anula en las fórmulas. Así pues, razonaba Jay, el oro contiene siete veces la cantidad de materia que contiene el vidrio, a tamaños iguales, y por consiguiente el vidrio debe tener al menos seis séptimos de su espacio vacío. Esto le llevó a pensar en el concepto de átomo y a intentar hallar un modo para medir el tamaño de los átomos. Lo hizo calculando cuánto oro se necesitaba para recubrir un hilo de plata con el fin de obtener plata dorada. La técnica utilizada para esto consistía en sacar el hilo de un lingote de plata, poniendo oro alrededor de la circunferencia del hilo. Partiendo del tamaño conocido del trozo de oro que se utilizaba y del diámetro y la longitud del hilo final, resultó que la capa de oro que se ponía alrededor de la plata tenía un espesor de 1 barra diagonal 134.500 de una pulgada, 1 barra diagonal 134.500 de 2.54 cm. Suponiendo que esto representara una única capa de átomos, Jay calculó que un cubo de oro con una arista de una centésima de pulgada, 0,254 mm, contendría más de 2.433 millones de átomos. Sin embargo, dado que la superficie de oro del hilo de plata dorada era tan perfecta que no se veía nada de la plata que estaba debajo, Jay sabía que incluso este número tan enorme debía ser muy inferior al número real de átomos. Todo esto se publicó en Philosophical Transactions de la Royal Society en 1691. Jay viaja al mar para estudiar el magnetismo terrestre frustrado en sus ambiciones académicas. Tras algo más de un par de años, Jay concibió un nuevo proyecto con su amigo Benjamin Middleton, un adinerado miembro de la Royal Society que parece haber sido el instigador de este proyecto. En 1693, propusieron al Ministerio de Marina realizar una expedición para encontrar modos de mejorar la navegación marítima, en particular estudiando el magnetismo terrestre en distintas partes del globo. En su diario, el 11 de enero de aquel año Robert Hooke escribe que a Jay había hablado con él sobre navegar en el barco de Middleton para realizar descubrimientos. En el lenguaje actual, esta expresión hace surgir la pregunta, ¿qué es lo que pensaban descubrir? Pero, por supuesto, Hooke estaba utilizando la expresión, tal como lo diríamos hoy en día, en el sentido de explorar. La propuesta, cualquiera que fuese exactamente, recibía una respuesta entusiasta por parte del Ministerio de Marina, y por orden directa de la Reina María II, se construyó especialmente para esta misión un pequeño barco, de un tipo conocido como Pink, navío con una estrecha popa saliente, a diferencia de la popa cuadrada que seguía usándose en los países de navegación mediterránea. N de la T, que fue votado el 1 de abril de 1694. Cuando Guillermo de Oranje invadió Inglaterra en 1688, llevaba en su flota 60 Pinks. Esta nave se llamaba el Paramore y medía unos 16 metros de eslora, 5 metros de manga en su parte más ancha y alrededor de 3 metros de altura, con un desplazamiento de 89 toneladas. Se iba a utilizar para un viaje a lejano Atlántico Sur, aunque inicialmente la idea era realizar un viaje nada menos que alrededor del mundo. Según los documentos que han llegado hasta nuestros días, poco más se volvió a oír sobre este proyecto durante los dos años siguientes, siendo bastante lenta la construcción de este barco. Es posible que esto haya sido una suerte para la ciencia, ya que durante este intervalo de tiempo A.J. desarrolló su interés por los cometas, intercambiando una avalancha de cartas en las que discutía el tema con Newton y demostrando que muchos cometas recorren órbitas elípticas alrededor del Sol, obedeciendo la ley de la gravitación universal. Estudiando los datos históricos, A.J. comenzó a sospechar que el cometa visto en 1682 describía una órbita de este tipo, y que había sido visto al menos en tres ocasiones anteriores, a intervalos de 75 o 76 años. Nada de esto se publicó en aquella época, en gran medida debido a que Flamsteed disponía de las observaciones más precisas del cometa de 1682 y no dejaría a nadie que las viera, especialmente a A.J., con el que ya no se hablaba. Newton, que si mantenía buenas relaciones con Flamsteed en aquel momento, intentó convencerle para que le pasara los datos, pero, con harto dolor, recibió una carta de Flamsteed diciéndole que A.J. casi se había armiñado a causa de su comportamiento indiscreto y aludía a actuaciones demasiado sucias y complicadas para ser mencionadas en una carta. No hay pruebas de que A.J. fuera más indiscreto o sucio que otros contemporáneos suyos, como Pipsy, Hook, pero sí hay indicios de que Flamsteed fue bastante remilgado para lo que se estilaba en su época. En 1696, la expedición del Paramore parecía estar por fin preparada para partir, pero sufrió un inexplicable revés en el último momento. El 19 de junio, la Junta Marítima recibió una carta de A.J. en la que aparecía una lista de la tripulación del barco, con 15 marineros y dos grumetes, además de él mismo, Middleton y un criado, lo cual indica claramente que estaban preparados para zarpar. Sin embargo, no se volvió a saber más de Middleton, aunque en agosto el barco fue botado. Lo más probable es que Middleton fuera la causa de este retraso al haberse retirado del proyecto, por lo que sabemos, hasta podía haber muerto o que la causa fuera la última de las numerosas guerras con Francia, pero lo cierto es que dejó a A.J. desocupado, de lo cual se aprovechó Newton. Este, como custodio de la Casa de la Moneda, estaba supervisando la reforma monetaria y nombró a A.J. controlador, adjunto de la Casa de la Moneda en Chester. La intención de este nombramiento era, obviamente, concederle un favor, pero a A.J. este trabajo le resultó tedioso, aunque aguantó hasta el final, es decir, hasta que la reforma de la moneda estuvo concluida en 1698. Entretanto, aunque la Reina María había muerto, había aumentado, en todo caso, el entusiasmo oficial por aquel viaje, para realizar descubrimientos, y el barco iba a zarpar como navío de la Armada Real, bajo el patrocinio de Guillermo III, transportando cañones y una tripulación de la Armada. Sin embargo, lo que no había cambiado era que A.J. iba a estar al cargo de la expedición, y para ello, fue nombrado patrón y comandante de la Armada Real, el rango inmediatamente inferior al de capitán, y se le dio el mando del barco, con título de capitán honorario. Es el único caso de un hombre al que, sin ser marinero, se le haya dado nunca un grado de oficial para actuar como si fuera realmente capitán de un barco de la Armada Real. Aunque en la larga historia de la Armada ha habido unos pocos casos de personas, entre ellas también científicos, a las que se les ha dado temporalmente el grado de oficial, ya sea para tareas administrativas o como nombramiento honorífico, ninguna de estas personas ha llegado a estar realmente al mando de un navío 59. El 15 de octubre, A.J. recibió instrucciones detalladas para aquel viaje que iba a durar un año, aunque no tuvo sorpresas, ya que era él quien las había redactado y presentado al Ministerio de Marina. Antes de zarpar, tuvo ocasión de conocer al zar Pedro el Grande, que entonces aún no había cumplido los 30 años de edad y estaba visitando Inglaterra para aprender técnicas de construcción naval. Pedro el Grande era un estudiante participativo que aprendió a construir barcos trabajando en los astilleros de Degford. Se alojó en la casa de John Evelyn, dejándola casi destrozada con su fiesta salvajes. Allí cenó con él allí en más de una ocasión y es posible que participara en el juego favorito de Pedro, lanzar a las personas a toda velocidad en una carretilla a través de los cetos ornamentales. Cuando Pedro el Grande se marchó, el erario público tuvo que pagar a Evelyn más de 300 libras esterlinas por el coste de reparar los destrozos. La mitad de lo que le costó al rey enviar al paramore a un viaje de un año de duración al Atlántico Sur. La historia de aquel viaje, que comenzó el 20 de octubre de 1698, llenaría por sí sola un libro. El primer lugar teniente de Alley, Edward Harrison 60, un oficial de Carrera de la Armada, se ofendió, comprensiblemente, aunque fuera inexcusable, al ver que le colocaban bajo el mando de un hombre que no había sido nunca marinero y tenía cerca de 42 años. En la primavera de 1699, cuando él 59 ciertamente, allí tenía experiencia previa en el mar, al menos en barcos, y, entre otras cosas, había participado en la supervisión de los accesos al Támesis a finales de la década de 1680, por lo que no era totalmente inexperto en temas de navegación. Sin embargo, los archivos están decepcionantemente vacíos de datos relativos a este aspecto de su vida anterior. 60 no tiene relación alguna con el fabricante de relojes. Navío estaba en las Indias Occidentales. La situación llegó hasta tal punto que Harrison se retiró a su camarote y dejó solo a Alley para que gobernara por su cuenta el barco, esperando obviamente que el capitán hiciera el ridículo. Pero Alley no hizo el ridículo en absoluto, sino que con gran aplomo llevó el navío de vuelta a Inglaterra, donde llegó el 28 de junio. Después de ocuparse de ciertos asuntos de negocios y de dimitir de su empleo como secretario de la Royal Society, volvió de nuevo al mar, el 16 de septiembre, sin Harrison, y llevó a cabo observaciones relacionadas con el magnetismo durante todo el trayecto hasta llegar a los 50 y 2 grados de latitud en el hemisferio sur, casi a la misma altura que el extremo sur del continente americano, regresando triunfal a Plimaus el 27 de agosto de 1700. Aunque se le restituyó su puesto como miembro de la Royal Society, Alley no había acabado con la Armada ni con los asuntos del gobierno. En 1701, se embarcó en el Paramore con la intención de estudiar las mareas en el Canal de la Mancha. Pero, según se sospecha actualmente, con una agenda secreta en la que figuraba la realización de una inspección clandestina de los accesos a los puertos franceses y también el espionaje de las defensas portuarias. En 1702, cuando la reina Anna ocupaba ya el trono, Alley fue enviado a cumplir una misión en Austria, evidentemente para asesorar sobre fortificaciones portuarias en el Adriático. El imperio austríaco se extendía entonces hasta allí por el sur. Parece ser que en este viaje y en otro posterior Alley realizó de paso alguna pequeña tarea de espionaje. En enero de 1704 cobró de los fondos del Estado para servicios secretos una modesta cantidad de dinero por unos servicios que se tuvo sumo cuidado en no detallar. Y además, durante el segundo viaje, cenó en Hanover con el futuro Jorge y su heredero. Alley predice el retorno de un cometa justo antes de que Alley regresara de su segunda misión diplomática. Falleció el catedrático sabiliano de geometría de Oxford. En esta ocasión, teniendo a sus amigos situados en altos cargos y con un expediente de servicios a la corona. Nadie dudaba de que Alley sería el sucesor, incluso a pesar de que Flamsted objetara que Alley ahora habla, jura y bebe Brandy como un capitán de la marina. Después de todo, era un capitán de la marina y le encantaba que en Oxford le llamaran capitán Alley al menos hasta 1710, cuando, con bastante retraso, se convirtió en el doctor Alley. Fue nombrado para la cátedra sabiliana en 1704 y, un año más tarde, cuando ya había perdido toda esperanza de conseguir más datos precisos de Flamsted, publicó su libro Asinapsis of the Astronomy of Kamets, la obra que ha contribuido más a que Alley sea recordado. En ella predecía que el cometa de 1682 regresaría, hacia el año 1758, cumpliendo así las leyes de Newton. Aunque Alley siguió desarrollando una gran actividad científica después de 1705, hay una obra que destaca por encima de todos sus últimos trabajos. Dicha obra se generó a partir de su vuelta al tema que le había dado renombre por primera vez, el estudio de las posiciones de las estrellas. Alley demuestra que las estrellas se mueven de manera independiente durante todo el tiempo transcurrido desde la primera expedición de Alley a Santa Helena. Mientras su carrera sufría todas las vueltas y revueltas que ya hemos mencionado, Flamsted había estado trabajando muy activamente en los cometidos para los cuales se había creado el Real Observatorio de Greenwich, preparar tablas astronómicas más precisas que sirvieran de ayuda para la navegación. Sin embargo, no se había publicado prácticamente nada, ya que Flamsted denunció que, debido a que la corona solo le había pagado una cantidad simbólica y él había tenido que aportar todos sus instrumentos propios, aunque ya tenía datos, los retendría todo el tiempo que a él le pareciera oportuno 61. En 1704, Newton, como presidente de la Royal Society, convenció a Flamsted para que entregara algunas de sus mediciones y así se puso en marcha la impresión de un nuevo catálogo de estrellas. Sin embargo, la publicación quedó suspendida ante las objeciones de Flamsted y su afirmación de ser el propietario de los datos. La única forma en que pudo resolverse esta situación fue a través de la autoridad de la corona, en 1710, cuando la reina Anna promulgó un decreto en el que se nombraba a Newton y a los miembros de la Royal Society que él designara, para actuar como consejo de inspectores del observatorio, con autoridad para exigir. 61. Se puede ver aquí un precedente de la decisión de los investigadores privados en el sentido de mantener, en propiedad, los derechos de patente de los genes humanos, algo tan absurdo como afirmar que se puede poseer la patente de un árbol o del sol. Todos los datos que Flamsted tuviera en aquel momento y para que éste les entregara los resultados anuales en un plazo de seis meses a partir del final de cada año 62. Ni siquiera Flamsted podía oponerse a las órdenes de la reina. Allí fue designado como la persona encargada de poner en orden todos los materiales y el resultado fue que en 1712 se publicó la primera versión del catálogo de estrellas de Flamsted. Las discusiones no terminaron aquí y finalmente, en 1725, apareció una versión definitiva que fue publicada por su viuda después de la muerte de Flamsted. En este catálogo figuraban alrededor de 3.000 posiciones de estrellas con una precisión de 10 segundos de arco y fue, desde luego, el mejor catálogo de este tipo publicado hasta entonces, un libro que cualquier persona normal habría estado orgullosa de ver impreso estando todavía en vida. Sin embargo, mucho antes de aquel momento, Allí tuvo ocasión de trabajar con los primeros materiales de Flamsted y comparó las posiciones de estrellas que éste daba con las que figuraban en un catálogo mucho más limitado que había realizado Hipparco en el siglo II. AC Allí descubrió que, aunque la mayoría de las posiciones de estrellas que habían obtenido los griegos encajaban muy de cerca con las posiciones más precisas halladas por Flamsted, en unos pocos casos las de Flamsted eran tan diferentes de las que se habían medido unos 2.00, cero años antes, que era imposible considerar las equivocaciones de los antiguos, especialmente porque estaba claro que las otras posiciones eran correctas, dentro de los márgenes de error que se podían derivar de las técnicas utilizadas por los griegos. Arturo, por ejemplo, una estrella brillante y fácil de observar, se veía en el siglo XVIII a una distancia de la posición dada por los griegos que era el doble de la anchura, de la luna llena, más de un grado de arco. La única conclusión posible era que, desde la época de Hipparco, estas estrellas hubieran estado desplazándose físicamente a través del cielo. Esto terminó de arruinar la teoría de la esfera de cristal, siendo la primera prueba directa derivada de una observación mediante la cual se demostraba el error de considerar a las estrellas como pequeñas luces pegadas a una esfera que sería tan solo un poco mayor que la órbita de Saturno. Recordemos que Urano y Neptuno aún no se habían descubierto. La demostración de que las 62 para hacemos una idea de la manera en que Flamsted había estado haciéndose el remolón, basta pensar que el observatorio había sido fundado por Carlos II, al que luego había sucedido Jacobo II, al que siguieron los reyes Guillermo y Mary, siendo por fin la reina Ana quien resolvió el embrollo del cuaderno de trabajo. Estrellas realizan un movimiento relativo unas con respecto a las otras. Es también una prueba de que las estrellas se encuentran a diferentes distancias con respecto a nosotros, repartidas en tres dimensiones por todo el espacio. Esto da credibilidad a la idea de que las estrellas son otros soles que, por estar situados a unas distancias tan enormes de nuestro planeta, aparecen ante nuestros ojos como diminutos puntos de luz, pero tendrían que transcurrir aún más de 100 años antes de que se realizara directamente la medición de las distancias a las que se encuentran las estrellas más cercanas a nosotros. Muerte de Ajay cuando Flamsted murió, en 1719, Ajay, que tenía ya 63 años, le sucedió en el cargo de astrónomo real, siendo nombrado oficialmente el 9 de febrero de 1720. Después de reemplazar, esta vez utilizando fondos oficiales, los instrumentos que Flamsted había comprado y su viuda se había llevado, Ajay llevó a cabo, a su avanzada edad, todo un programa de observaciones, incluido, por fin, pero demasiado tarde para resolver el problema de la navegación, porque habían aparecido ya los cronómetros portátiles, un ciclo completo de 18 años de movimientos limares. Su vejez se vio aliviada porque, siendo un antiguo oficial de la marina con más de tres años de servicio, recibía una pensión equivalente a la mitad del salario que había percibido en la armada. Aunque su esposa falleció en 1736, y él mismo sufrió por aquella época un ligero ataque de apoplejía, Ajay continuó realizando observaciones hasta poco antes de su muerte, el 14 de enero de 1742, poco después de cumplir 85 años. No obstante, incluso después de que Ajay falleciera, dos de sus observaciones más importantes quedaron pendientes para que otros las llevaran a cabo. El objeto espacial que actualmente se conoce como cometa de Ajay reapareció tal como se había predicho, y se vio de nuevo a partir del día de Navidad de 1758, aunque ahora los astrónomos sitúan la fecha de paso del cometa considerando el momento en que su acercamiento al Sol fue máximo, es decir, el 13 de abril de 1759. Este fenómeno constituyó una justificación triunfal de la teoría de la gravedad y de las leyes de la mecánica de Newton, enunciadas en los principios, y selló el éxito de Newton de la misma manera que, solo 160 años más tarde, las observaciones de un eclipse total de Sol pondrían el sello en la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. En 1761, y también en 1769, los tránsitos de Venus predichos por Ajay se observaron desde más de 60 estaciones de observación de todo el mundo y, de hecho, las técnicas que este astrónomo había desarrollado medio siglo atrás se utilizaron para calcular la distancia de la Tierra al Sol, dando como resultado una cantidad equivalente a 153 millones de kilómetros, que se aproxima asombrosamente al resultado de la mejor medición moderna, 149,6 millones de kilómetros. Así pues, Ajay hizo su mayor contribución a la ciencia 27 años después de su muerte, 91 años después de su primera irrupción en la escena de la astronomía con su catalogo de Southern Stars y 113 años después de su fecha de nacimiento, lo que será, seguramente, uno de los periodos más largos de logros, activos, que se recuerden en la historia. Su legado al dejar el mundo fue poner la situación a punto para que se llegara a comprender la auténtica inmensidad del espacio y el tiempo, que se había deducido de los estudios del universo físico, pero que pronto llegaría a ser de vital importancia, especialmente en el caso del tiempo, para comprender los orígenes de la diversidad de las especies existentes en el mundo vivo. Erasmus Darwin, que tiene un lugar por derecho propio en la historia de la evolución, no solo por haber sido el abuelo de Charles Darwin, nació en 1731, cuando Ajay estaba todavía en plena actividad como astrónomo real y solo hacía cuatro años de la muerte de Newton. Sin embargo, si queremos preparar el escenario adecuadamente para hablar de la evolución, necesitamos remontamos al siglo XVII para comenzar convenientemente la historia. Por ejemplo, con la obra de Francis Willoughby, el naturalista cuyo libro sobre los peces dejó a la Royal Society en una situación financiera tan desesperada que Ajay tuvo que pagar de su bolsillo la publicación de los Principia. John Ray y Francis Willoughby, estudio directo de la flora y la fauna, sin embargo, vale la pena mencionar dos peculiaridades relativas al libro de Willoughby. En primer lugar, Willoughby llevaba ya 14 años muerto cuando se publicó el libro en 1686, y la segunda es que no lo escribió él. La razón por la cual el libro llegó a publicarse, y además con el nombre de Willoughby, fue que trabajó en colaboración con el naturalista más importante del siglo XVII, John Ray, que hizo más que ningún otro para establecer los fundamentos del estudio científico del mundo natural. A veces se ha considerado a Ray como el equivalente biológico de Newton, por poner en orden el mundo natural de la misma forma que lo hizo Newton con el mundo físico, pero su posición realmente se parece más a la de Tycho Brahe, ya que realizó observaciones que otros utilizarían posteriormente como base para sus teorías y para los modelos relativos al funcionamiento del mundo biológico 63. El verdadero lugar de Willoughby dentro de la historia es el de amigo, patrocinador y compañero de trabajo de Ray, y la forma correcta de comenzar el relato es hablando del propio Ray, que nació en un pueblo llamado Black Natalie, en Essex, el 29 de noviembre de 1627. Fue uno de los tres hijos del herrero del pueblo, Roger Ray, que no era rico, pero era un miembro importante de la comunidad local. Su madre, Elizabeth, era hija de un herborista y curandero, que utilizaba plantas para curar a los del pueblo cuando estaban enfermos. Aunque su apellido aparece en los registros parroquiales en distintas formas, como Ray, Ray e Ira, sin embargo John era conocido como Ra en el momento en que ingresó en la Universidad de Cambridge, hasta que en 1670 lo cambió a Ray. Puede ser que la W se añadiera por equivocación cuando se matriculó en la Universidad y que en aquella, Ekoca John fuera demasiado tímido para indicar el error. El hecho de que consiguiera entrar en Cambridge recuerda en cierto modo la historia de Newton en sus años jóvenes, aunque en este caso no existe el trauma de ser separado de la madre, ni el de la muerte del padre. Era, sin lugar a dudas, un muchacho brillante capaz de aprender mucho más que lo que le podían enseñar en la escuela del pueblo. Según parece, se benefició del interés que mostraron por sus habilidades dos párrocos de Black Natalie, Thomas Gould, que falleció en 1638, y su sucesor Joseph Plum, un licenciado por Cambridge que fue probablemente él, responsable de que se enviara a Ray a estudiar a la escuela secundaria de Brantry. Lo que esta escuela enseñaba era poca cosa, salvo en lo referente a las lenguas clásicas, y Ray recibió una enseñanza básica del latín tan rica que luego, 63 por supuesto, un candidato más apropiado para el papel de equivalente de Newton en la biología sería Charles Darwin. El hecho de que la obra más importante de Darwin se publicara casi 150 años después de la muerte de Newton refleja acertadamente la distancia a la que se encontraban las ciencias biológicas por detrás de la física a finales del siglo XVII, en parte por razones psicológicas, ya que las personas eran reacias a aceptarse a sí mismas como temas adecuados para ser objeto de la investigación científica. Escribió casi toda su obra científica en esta lengua, en muchos aspectos tenía más fluidez en latín que en inglés. Además, cuando estaba en Brantry, se fijó en Ray otro clérigo, el vicario de Brantry 64, que se había licenciado en el Trinity College. Fue gracias a este vicario que Ray pudo ir a Cambridge en 1644, cuando tenía 16 años y medio de edad. La familia de Ray no hubiera podido pagar en modo alguno una educación universitaria y esta circunstancia. Parece haber sido la causa de ciertos problemas. El 12 de mayo de 1644, Ray fue admitido formalmente en el Trinity College como becario pobre o subbecario, con un subsidio otorgado a cambio de trabajar como criado, según parece con la promesa de recibir una beca normal de algún tipo, que Samuel Collins le ayudaría a conseguir. Sin embargo, esto no fue posible, por lo que fue necesario mover algunos resortes y el resultado fue que Ray se trasladó al Catherine Hall el 28 de junio. La razón de este traslado fue que los resortes que pudo mover el vicario de Brantry estaban vinculados con un legado en beneficio del titular de aquella plaza, que la dotaba con la manutención para becarios prometedores y pobres que estudiaran en la Universidad de Cambridge, concretamente en Catherine Hall y el Emanuel College. En el Trinity College, Ray había sido admitido como Ray, Ion, subbecario, en Catherine Hall la admisión decía, Ra, un becario. En el Trinity College, Ray era un saícer o subsizar, es decir, un becario pobre, o subbecario que pagaba tasas más bajas y trabajaba a cambio como sirviente de otros estudiantes, mientras que en Catherine Hall constaba como scholar, o sea, como beneficiario de una scholarship, que era lo que entenderíamos actualmente por una beca normal, un dinero concedido a un estudiante por sus méritos académicos para que se pague los estudios y la manutención, mientras realiza sus estudios. N de la T. Probablemente, con la suerte que había tenido se sentía tan aliviado que no se preocupó por la ortografía de su apellido. Aquellos no fueron tiempos fáciles en Cambridge, ya que era la época de la guerra civil y sus conflictos asociados. La región estaba por completo en manos de la facción parlamentaria, los puritanos, por lo que los realistas, e incluso los... 64. El nombre de este vicario era Samuel Collins, pero no se trata del famoso Samuel Collins que fue en un tiempo prevoste del King's College de Cambridge. Antirrealistas que no eran suficientemente puritanos, corrían el riesgo de ser expulsados de los cargos que ocupaban en la universidad. Esto le sucedió al director del Catherine Hall en 1645, en parte como resultado de los alborotos que esto ocasionó, pero también porque Catherine Hall era uno de los centros académicos menos brillantes de la época. Ray se trasladó al Trinity College como subbecario en 1646. Para entonces era ya muy conocido como estudiante destacado, por lo que fue bien recibido en el Trinity College. Allí entabló amistad con Isaac Barrow, el futuro catedrático lucasiano, un condisípulo que también se había trasladado al Trinity desde Peterhouse después de la expulsión del director de su antiguo college. Barrow era un monárquico, razón por la cual no empezó a destacar en Cambridge hasta que se produjo la restauración, y Ray era un puritano, pero ambos se hicieron buenos amigos y compartieron un conjunto de habitaciones. Sin embargo, aunque Ray tenía inclinaciones puritanas, no seguía ciegamente la línea oficial de la facción parlamentaria, lo cual más tarde afectaría seriamente a su vida. Uno de los signos externos de la conformidad con los puritanos consistía en suscribir un conjunto de ideas que constituían lo que se llamaba el cabinet, significa convención o top acto. En Escocia esta palabra designaba una asociación con vistas a una acción común, y en general, fueron asociaciones relacionadas con la iglesia presbiteriana escocesa. N de la T, que era el distintivo del presbiterianismo. El cabinet original, firmado por los eclesiásticos escoceses en 1638, se ponía a los intentos de Carlos I, y de William Loud, entonces arzobispo de Canterbury, de imponer las prácticas de la iglesia de Inglaterra, que en Escocia estaban consideradas como demasiado próximas al catolicismo, y afirmaba, o reafirmaba, la fe reformada y los principios presbiterianos de la iglesia de Escocia. La aceptación del cabinet era la condición principal puesta por los escoceses para apoyar al parlamento durante la primera fase de la guerra civil inglesa, junto con una promesa de que el parlamento reformaría la iglesia de Inglaterra siguiendo la línea presbiteriana, de acuerdo con el cabinet, lo cual significaba, entre otras cosas, la abolición de los obispados. 65 Muchas personas suscribieron formalmente el cabinet por motivos auténticamente. 65 En medio de aquella confusión horriblemente complicada que la guerra civil desencadenó, los escoceses cambiaron de bando porque tanto Carlos I como Carlos II aceptaron posteriormente el cabinet, aunque esto tuvo escasas repercusiones en la historia de la ciencia. Religiosos. Muchos otros lo hicieron como una cuestión de formas, con el fin de evitarse conflictos con la autoridad. Algunos, como Ray, nunca se comprometieron formalmente, aunque simpatizaran con la causa puritana. Hubo otros, como Barrow, que se negaron a suscribirlo por una cuestión de principios, aunque esta negativa pudiera arruinar las perspectivas de futuro en lo referente a su carrera. En el caso de Ray, la primera consecuencia personal de estas reformas fue que, aunque se graduó en 1648 y al año siguiente se convirtió en miembro de la Junta de Gobierno del Trinity College, el mismo día en que Barrow fue elegido para un cargo similar, nunca tomó las órdenes sagradas. Como otras instituciones, el Trinity College sostenía la opinión de que, si no hubiera obispos, no habría modo legal para ordenar a nadie, con lo que el requerimiento quedaría sin efecto. Sin embargo, Ray siempre tuvo intención de ordenarse y dedicar su vida a las tareas eclesiásticas. Durante aproximadamente los 12 años siguientes, Ray ocupó toda una serie de puestos docentes, como profesor de griego, de matemáticas y de humanidades, y asimismo trabajó en varios empleos administrativos dentro del college. Así, consiguió tener una posición económica suficientemente segura, de tal manera que, cuando su padre falleció en 1655, Ray pudo construir una casa modesta para su madre en Black Natalie y tuvo medios para ayudarla en su viudedad. Parece ser que sus hermanos murieron todos ellos siendo aún jóvenes. Los resultados de esta y de otras expediciones similares por el país, en las que participó acompañado por otros colegas, se publicaron finalmente como English Catalogue en 1670. Simultáneamente con sus tareas en el college y haciendo uso de la libertad que tenían sus miembros para estudiar lo que desearán, Ray comenzó a dedicar su atención a la botánica. Fascinado por las diferencias existentes entre las plantas y al no encontrar a nadie que pudiera enseñarle cómo identificar las diversas variedades, comenzó a realizar su propio esquema de clasificación, aceptando la ayuda de cualquier estudiante que quisiera unirse a él en esta tarea. Aquí es donde Willoughby entra en escena. Francis Willoughby tenía sus orígenes en un ambiente muy distinto del de John Ray. Había nacido en 1635, siendo hijo de un miembro poco importante de la aristocracia, Sir Francis Willoughby de Middleton Hall, en Warwickshire. Su madre era hija del primer conde de London de Ray, y el dinero nunca sería un problema para el joven Francis. Estando libre de preocupaciones financieras y dotado de una mente aguda y un gran interés por el mundo natural, Willoughby se convirtió en uno de los típicos científicos aficionados de origen aristócrata y bien relacionados que existieron en aquella época. De hecho, llegaría a ser uno de los miembros fundadores de la Royal Society a la edad de 25 años. Llegó a Cambridge en 1652 y pronto entró a formar parte del círculo de naturalistas que rodeaban a Ray, convirtiéndose además en su fiel amigo, aunque era bastante más joven que él. Los primeros frutos del interés de Ray por las plantas se hicieron públicos en 1660, un año después de que Willoughby consiguiera su doctorado, con la publicación de su Cambridge Catalogue 66, en el que se describe la vida de las plantas de la región en la que se encontraba la universidad. Parecía que el destino de Willoughby era hacer carrera como distinguido, académico de Cambridge, pero todo cambió con la restauración. La situación ya había empezado a cambiar en 1658, cuando las autoridades del Trinity College decidieron que, a pesar de todo, sus miembros tenían que tomar las órdenes sagradas. Ray lo evitó con toda suerte de pretextos, incluso cuando le ofrecieron el puesto de Chiddle en 1659. Consideraba inmoral formular los votos simplemente como una cuestión de formas y deseaba tomarse un tiempo, para decidir en conciencia si realmente quería comprometerse a servir a Dios del modo que implicaban dichos votos. Durante el verano de 1660, en la época de la restauración, Ray, todavía indeciso, viajó al norte de Inglaterra y Escocia con Willoughby, para estudiar la flora y la fauna 67. A su regreso a Cambridge, se encontró con que muchos de sus colegas puritanos habían sido expulsados y reemplazados por realistas, y que los antiguos rituales eclesiásticos que él desdeñaba, como, desdeñaba toda forma carente de sustancia, habían sido reinstaurados, al igual que, los obispos. Temiéndose que perdería él también su plaza en Cambridge, prefirió seguir ausente, pero el college le urgió a volver, ya que estaba considerado como un miembro valioso del mismo, y, después de todo, Ray nunca había sido un. 66. Sus libros se mencionan habitualmente dando el título en inglés, aunque escribió la mayoría de ellos originalmente en latín. 67. Los resultados de esta y de otras expediciones similares por el país, en las que participó acompañado por otros colegas, se publicaron finalmente como English Catalogue en 1670. Cabinenter comprometido. Convencido de que realmente su lugar estaba en la universidad, regresó y cumplió con el requisito de la ordenación, siendo admitido en el clero por el obispo de Lincoln antes de que finalizara aquel año. En 1661, rechazó la oferta de un puesto bien pagado en Kirkby Lansdall, porque prefería hacer carrera dentro de la universidad. A partir de entonces, todo fue sobre ruedas. Aunque Carlos I había jurado lealtad al Cabinent por conveniencia política durante la Guerra Civil, su hijo no tenía intención alguna de permanecer fiel a este juramento, una vez que hubo accedido al poder. Tampoco vio razón alguna para que otros tuvieran que sentirse vinculados por tal juramento. En 1662, se aprobó la Ley de Uniformidad, que exigía a todos los clérigos y a todos aquellos que tuvieran una plaza en la universidad, una declaración de que el juramento por el cual se había aceptado el Cabinent era ilegal, y que nadie que lo hubiera pronunciado estaba obligado por dicho juramento. La mayoría pasaron por los trámites de manifestar su acuerdo con la Ley de Uniformidad, pero Rey era una persona que se tomaba muy en serio los juramentos, por lo que no podía aceptar que el Rey o cualquier otro tuviera ningún derecho a anularlos de esta manera. Aunque él no había suscrito el Cabinent, se negó a declarar formalmente que aquellos que lo habían hecho estuvieran equivocados y que sus juramentos fueran ilegales y no vinculantes. Rey fue el único miembro del Trinity College que se negó a obedecer las instrucciones del Rey, y uno de los doce que se negaron en toda la universidad. Recordemos que los Cabinanters intransigentes ya habían sido expulsados en 1660. El 24 de agosto dimitió de todos sus cargos y se convirtió en un clérigo desempleado. Siendo sacerdote, no podía aceptar un empleo para seglares, aunque tampoco podía ejercer como sacerdote a causa de su disidencia. Regresó a la casa de su madre en Black Natalie, sin empleo y sin perspectivas, pero entonces fue su amigo Willoughby quien le salvó de una vida, de oscura pobreza. En 1662, Rey, Willoughby y Philip Skipon, un antiguo alumno de Rey, habían realizado otra larga expedición de campo, esta vez en el oeste de Inglaterra, estudiando la flora y la fauna tal como existían en la naturaleza. Fueron pioneros con la idea de que el conocimiento de primera mano del entorno y el hábitat de las especies vivas era esencial para comprender su forma física y su modo de vida, y que cualquier esquema de clasificación debe tener en cuenta el comportamiento observado en el campo y no basarse por completo en los especímenes conservados en los museos. Fue durante este viaje cuando decidieron que, puesto que Rey no tenía otras obligaciones, harían un largo viaje a la Europa continental, donde Willoughby estudiaría a los pájaros, los mamíferos, los peces y los insectos. En aquellos tiempos la palabra insecto hacía referencia a cualquier animal que no fuese un pájaro, un mamífero o un pez, mientras que Rey se concentraría en la vida de las plantas. El grupo, al que se sumó Nathaniel Bacon, otro miembro del Trinity College, zarpó de Dover en abril de 1663. Los gastos de Rey los pagaron, por supuesto, sus compañeros. Viajaron por el norte de Francia, Bélgica, Holanda, varias zonas de Alemania, España, Suiza, Austria e Italia, hasta que Willoughby y Bacon dejaron a los demás y volvieron a su país en 1664. Willoughby ofreció a la Royal Society en 1665 un informe de la primera parte de la expedición. Entretanto, Rey, Skipon visitaron Malta y Sicilia, viajaron por el centro de Italia, permanecieron cierto tiempo en Roma, donde Rey realizó varias observaciones astronómicas de un cometa, que luego fueron publicadas por la Royal Society, y luego regresaron a Inglaterra pasando por el norte de Italia, Suiza y Francia, llegando a su país en la primavera de 1666. Rey y Skipon realizaron informes detallados sobre sus viajes y sobre los países que habían visitado, pero su objetivo principal fue estudiar el mundo de los seres vivos, y este viaje aportó gran parte del material que Rey utilizaría después en sus grandes obras y le daría una fama duradera. Se ha dicho que el viaje a Europa fue para Rey el equivalente al viaje del Beagle para Charles Darwin, al igual que este, Rey tardó muchos años en poner en orden sus datos y sus especímenes, y en sacar sus conclusiones. Pero valió la pena esperar. Cuando Rey regresó a Inglaterra, tenía ya una imagen mental completa del mundo, de los seres vivos y disponía de un enorme número de especímenes, esbozos y otras observaciones que habían recopilado él mismo y sus compañeros. Fue una época fértil para la ciencia en Inglaterra, coincidiendo con el primer florecimiento de la Royal Society, y entre las cosas de las que Rey tuvo que ponerse al corriente, cosa que hizo con gran voracidad, estaba en la micrograpia de Hooke y las primeras obras de Boyle. Sin embargo, no tenía una base en la que apoyarse para organizar sus materiales y sus teorías. Durante los meses siguientes estuvo con varios amigos, pasando el invierno de 1666 a 1667 con Willoughby en Middleton Hall, donde Willoughby era entonces el cabeza de familia, ya que Sir Francis había muerto, poniendo en orden de alguna manera sus colecciones. Esta relación fue desarrollándose gradualmente hasta llegar a ser permanente. Rey y Willoughby viajaron de nuevo al oeste de Inglaterra en el verano de 1667, y Rey participó en otras expediciones durante los años siguientes, pero se convirtió en el capellán privado de Willoughby en Middleton Hall, formalizando así su posición en la casa. A finales de 1667, fue elegido también miembro de la Royal Society, pero en reconocimiento de sus circunstancias especiales quedó eximido del pago de la suscripción. A los 40 años de edad, Rey parecía haber encontrado un nicho seguro donde vivir, después de todo. Willoughby era ocho años más joven que él, con grandes posibilidades de organizar la gran cantidad de materiales que había recopilado y, publicado con Willoughby, una serie de libros que ofrecían todo un catálogo del mundo de los seres vivos. En 1668, Willoughby se casó con una rica heredera, Emma Barnard, que, al igual que otras muchas parejas de aquella época, tuvieron rápidamente unos cuantos hijos, Francis, Cassandra y Thomas, el cual, tras la muerte de su hermano mayor a la edad de 19 años, heredó las propiedades y posteriormente fue nombrado Lord Middleton por la reina Anna. Pero, en 1669, durante una visita realizada a Chester en compañía de Rey, Willoughby cayó enfermo con fiebre muy alta. Su salud continuó siendo débil hasta bien entrado el año 1670. En 1671, parecía que había vuelto a ser el de siempre, pero en 1672 volvió a enfermar gravemente y falleció el 3 de julio, a los 37 años de edad. Rey era uno de los cinco albaceas del testamento de Willoughby, que le dejó una renta anual de 60 libras esterlinas y le encomendó la responsabilidad de la educación de, sus dos hijos varones, se suponía que las niñas no necesitaban educación. Rey asumió esta responsabilidad seriamente y no volvió a tomar parte en más expediciones. Instalándose permanentemente en Middleton Hall y dedicándose a poner por escrito los resultados de los trabajos que había realizado anteriormente junto con Willoughby. Su posición no era tan cómoda como podría parecer, ya que la viuda de Willoughby no se llevaba muy bien con Rey y le trataba más como a un sirviente que como al amigo de su difunto marido. Al principio, la tensión que esto producía se vio amortiguada por la influencia de la madre de Willoughby, Lady Cassandra, que estaba mucho mejor predispuesta con respecto a Rey. Pero cuando esta dama murió, en 1675, Emma Willoughby pudo actuar libremente y no tardó en casarse con un puritano estricto, un hombre extraordinariamente rico al que Rey describió como sordidamente codicioso. Su situación en Middleton Hall llegó a ser imposible y tuvo que marcharse. Seguía disponiendo de la renta anual de 60 libras esterlinas que le había dejado Willoughby, pero en un futuro inmediato se quedó sin acceso a las colecciones de Willoughby que estaban en Middleton Hall y no. Le resultó fácil completar el programa de publicaciones que tenía planeado. Quizá porque ya tenía la vista puesta en su futuro. Rey había hecho que sus circunstancias personales cambiaran en 1673 al casarse con una muchacha de él. Personal doméstico de Middleton, Margaret Oakley, no una sirvienta, sino una dama que de alguna manera era responsable de los niños, quizás una institutriz o haya. Era 24 años más joven que él y está claro que la relación fue más un arreglo práctico que una cuestión de amor. Como el segundo matrimonio de la madre de Isaac Newton, pero, según parece, fue un matrimonio feliz, aunque no tuvieron hijos hasta que, cuando Rey tenía ya 55 años, Margaret dio a luz un par de gemelas, a las que siguieron pronto otras dos niñas más. Después de ser expulsado de Middleton Hall, el matrimonio Rey vivió primero en Sutton Coldfield y luego cerca de Black Nathalie, hasta que en 1679 falleció la madre de Rey y ocuparon la casa que él le había proporcionado anteriormente, viviendo de las 60 libras anuales más otras 40 libras que eran la renta anual que obtenían de algún terreno que poseían en las proximidades. No sabemos exactamente cómo llegó ese terreno a ser propiedad de la familia. Era justo lo suficiente para él, mantenimiento de la pareja y sus hijas, y daba a Rey, que en lo sucesivo rechazó varias ofertas de trabajo durante varios años, la libertad necesaria para pasar el siguiente cuarto de siglo trabajando ininterrumpidamente en lo que le gustaba, de tal modo que puedo completar una serie de libros importantes que ponían orden en el mundo de la biología. Mencionaremos únicamente los títulos más importantes, aunque Rey escribió muchos otros, incluso libros de lengua y dialectos ingleses. Rey siempre pensó, con su genuina modestia, que sin la ayuda intelectual financiera de Willoughby no conseguiría hacer nada, y su máxima prioridad fue conseguir imprimir los libros sobre pájaros y peces de los que, según su reparto amistoso del mundo de los seres vivos, Willoughby habría sido también responsable, si hubiera vivido para publicarlos. El libro sobre los pájaros estaba prácticamente terminado en la época en que Rey tuvo que marcharse de Middleton Hall, pero se editó en 1677 con el título o mitología y en el figuraba Francis Willoughby como autor. Aunque Rey también había realizado una gran cantidad de trabajo sobre los peces, tanto por cuenta propia como con Willoughby, en 1675 quedaba aún mucho por hacer sobre este tema, y fue en 1679, después de establecerse en Black Nackle, cuando por fin pudo volver a trabajar sobre este proyecto y lo terminó, a pesar de las dificultades que tenía para acceder a los materiales que se encontraban en Middleton Hall. El libro titulado o mitología podría considerarse en realidad como una obra conjunta de Rey y Willoughby, pero la History of Fishes, en cambio, debe muy poco a Willoughby, salvo la recogida de materiales, y debería considerarse realmente como un libro de Rey. A pesar de esto, History of Fishes se publicó en 1686 con el nombre de Francis Willoughby como autor, en una edición espléndidamente ilustrada que costó 400 libras esterlinas a la Royal Society. En los momentos libres que le quedaban cuando estaba trabajando en nombre de Willoughby sobre el mundo de los seres vivos, Rey se había dedicado también a su antigua disciplina favorita, La Botánica, y el primer volumen de su inmensa historia Generalis Plantas se publicó también en 1686, apareciendo posteriormente el segundo volumen en 1688 y un tercero en 1704. El libro abarcaba más de 18.000 plantas, clasificándolas según las familias a las que pertenecían y también con arreglo a su morfología, su distribución y su hábitat. Asimismo, se hacía una relación de sus aplicaciones farmacológicas y se describía las características generales de la vida de las plantas, como por ejemplo el proceso de germinación de las semillas. Lo más importante era que Rey estableció la especie como unidad básica de la taxonomía. Fue Rey quien definió el verdadero concepto de especie en el sentido moderno del término, de tal modo que, en palabras del propio Rey, los miembros de una especie nunca nacen de la semilla de otra especie. En un lenguaje más bíblico, los perros engendran perros, los gatos engendran gatos, y así en todos los casos. Por consiguiente, los perros y los gatos son especies distintas. Rey falleció al año siguiente de la publicación del tercer volumen de Historia Generalis Planta, el 17 de enero de 1705, a los 77 años de edad. Dejó sin publicar un borrador, que aún no estaba pulido, de su última gran obra Historia In Sectorum, que apareció en una edición póstuma el año 1710. A pesar de la temprana muerte de Willupi, de sus problemas económicos y de las graves enfermedades que padeció durante sus últimos años, y además de dedicarse también a la producción de otras obras, había completado por sí solo la tarea que él y Willupi habían iniciado tantos años atrás. Poner en orden el mundo biológico. Fue Rey, más que ningún otro, quien convirtió el estudio de la botánica y la zoología en un trabajo científico, aportando orden y lógica a la investigación del mundo de los seres vivos a partir del caos que había existido. Hasta entonces 68. Inventó un sistema taxonómico claro basado en la fisiología, la morfología y la anatomía, preparando así el camino para el trabajo de otro científico mucho más famoso. Linneo, que se basó en gran medida, y no siempre reconociendo su deuda, en las obras publicadas por Rey con su nombre o con el de Willupi. Aunque era profundamente religioso, también a Rey le resultó difícil conciliar el relato bíblico de la creación con la evidencia que tenía ante sus ojos, no solo por la variedad existente en el mundo de los seres vivos, donde estuvo muy cerca de afirmar que las especies no son inmutables y que pueden cambiar en el transcurso de varias generaciones, sino también por sus estudios sobre fósiles, siendo uno de los primeros en reconocer dichos objetos como los restos de animales y plantas que vivieron en otros tiempos. Ya en 1661 estuvo realizando anotaciones sobre lo que entonces se llamaba piedra serpiente y, durante la década de 1660, continuando los trabajos pioneros de Hookisteno, el de este último brevemente, volvió repetidamente a este tema en sus escritos, barajando la idea de que la ausencia de formas vivientes de algunas especies fosilizadas parece implicar la existencia de especies completas que fueron barridas de la faz de la Tierra y luchando contra la teoría que él rechazaba. De que la presencia de peces fósiles en las rocas de montañas a gran altura implica que esas montañas estuvieron hundidas durante 68 antes de los trabajos de Rey, las plantas y los animales se clasificaban en orden alfabético según sus nombres y en esta lista se incluía a los animales míticos, como por ejemplo el unicornio. Hablando en sentido estricto, no es que esto contribuyera al caos, pero difícilmente se puede considerar como algo científico. Enormes periodos de tiempo, 69 ya en 1663, estando en brujas, escribió la descripción de un bosque enterrado que se había encontrado, en lugares que hace 500 años eran mares, diciendo lo siguiente. Muchos años antes de que existieran datos sobre su antigüedad, estos lugares eran parte de la tierra firme y estaban cubiertos de bosques. Posteriormente, tras ser inundados por la violencia del mar, continuaron mucho tiempo bajo el agua, hasta que los ríos arrastraron tierra y lodo, suficientes para cubrir los árboles, llenar las zonas poco profundas y restablecer de nuevo la tierra firme. Que en los tiempos remotos el fondo del mar estuviera a tan gran profundidad y que aquel espesor de cientos de pies, o decenas de metros, de tierra se formara a partir de los sedimentos de aquellos grandes ríos que desembocaban en el mar. Es una cosa extraña, considerando lo poco que hace que existe el mundo, cuya edad, según la estimación habitual, no llega aún a los 5.600 años, 70. El desconcierto de Rey refleja con exactitud el modo en que los científicos luchaban por comprender la auténtica inmensidad de la duración del tiempo geológico, viendo la evidencia con sus propios ojos, pero sin ser capaces de avenirse a aceptar las implicaciones en un primer momento. Pero, antes de tomar el hilo de la historia de la geología, deberíamos ver de qué forma la obra de Rey Condujo, a través del Ineo, al desarrollo del modo de comprender el mundo de los seres vivos, que fue el precedente esencial para llegar a una teoría de la evolución que resultara convincente. Carl Ineo y la denominación de las especies Carl Ineo es el único de los científicos mencionados en este libro que cambió su nombre, pasando de la versión latinizada a una forma en lengua vernácula. Si esto sucedió así, fue sólo porque el apellido ya lo había latinizado su padre, un clérigo conocido inicialmente como Nielsen Hemerson, que se inventó el apellido Liniés a propósito de un tilo, Linden Tree, que se encontraba en su finca. La única razón por la que Carl, llamado a veces Carolus, un hombre vanidoso con una opinión. 69 Para darnos cuenta de la confusión que existía todavía en la década de 1660, con respecto a la naturaleza y el origen de la vida, observemos que hubo que esperar hasta 1668 para que Francesco Reddy, 1626 a 1698, mediante minuciosos experimentos con trozos de carne conservada en sal y protegida de moscas que pudieran poner allí sus huevos. Demostrará que los gusanos no surgen espontáneamente de la carne putrefacta 70 citado por Ryan a partir de las Tapservations de Ray. Exagerada sobre su propia importancia, cambió este nombre espléndido fue que en 1761 se le concedió un título nobiliario, con efecto retroactivo desde 1757 y se convirtió en Carl von Linneo, en sueco Carl Afflein. Pero en castellano, ha pasado a la posteridad sencillamente como Linneo. 71 Linneo nació en Rassolt, en el sur de Suecia, el 23 de mayo de 1707. Su familia no era rica e intentó que Linneo siguiera los pasos de su padre, convirtiéndose en clérigo. Sin embargo, demostró tan poco interés o tan escasa aptitud para ello, que su padre estuvo a punto de colocarlo como aprendiz de zapatero, pero entonces intervino uno de los maestros que habían enseñado al niño y sugirió que podría hacer la carrera de medicina. Con las ayudas de varios patrocinadores, Linneo pudo terminar sus estudios de medicina, que había empezado en la Universidad de Lond en 1727 y continuó en Absele desde 1728 hasta 1733. Linneo había sentido interés por las plantas en flor desde que era niño y en la universidad sus lecturas de libros. De botánica fueron mucho más allá del programa que se exigía a los estudiantes de medicina. Le interesó especialmente la nueva teoría, formulada en 1717 por el botánico francés Sébastien Bayant, 1669 a 1722, según la cual las plantas se reproducían sexualmente y que tenían unos elementos macho y hembra que se correspondían con los órganos reproductores de los animales. La novedad y la audacia que implicaba reconocer esto en el siglo XVIII se puede apreciar quizás en el hecho de que el propio Linneo nunca comprendió del todo el papel de los insectos en la polinización, aunque fue uno de los primeros en aceptar y utilizar la teoría de la reproducción sexual de las plantas. Mientras realizaba sus estudios de medicina, Linneo concibió la idea de utilizar las diferencias entre los órganos reproductores de las plantas de flor como un medio para clasificar y catalogar las plantas. Esta iniciativa resultaba natural en él, ya que era un catalogador obsesivo que hacía listas de todo, el típico coleccionista de sellos. Cuando se convirtió en profesor, sus salidas al campo con los estudiantes para hacer botánica estuvieron organizadas con precisión militar. Los estudiantes incluso tenían que vestir ropas especialmente claras, a las que llamaban el uniforme botánico. Siempre iniciaban la salida a las 7 en punto de la mañana. 71 para calibrar hasta qué punto Linneo tenía una elevada opinión de sí mismo. Basta decir que escribió al menos cuatro memorias autobiográficas, que se publicaron después de su muerte y transmiten su imagen a la inmediata posteridad. El brillo que dio a algunos de sus logros ha de tomarse con reservas, pero la categoría de su trabajo científico está clara, sin que sea necesario darle tanto lustre. Hacían un descanso para el almuerzo a las 2 de la tarde y otro breve descanso a las 4 de la tarde, mientras el profesor realizaba demostraciones exactamente cada media hora. En una carta dirigida a un amigo, Linneo comentaba que era incapaz de entender algo que no estuviera ordenado sistemáticamente. 72. Figura 19. Una página de Sassom Naturforscare Aclacar, de Carl Linneo, 1746. En muchas personas esto se consideraría una aberración, una manera de ser preocupante en vez de algo de lo que se pudiera estar orgulloso. Pero Linneo encontró exactamente el cauce adecuado por el que podía desarrollar este comportamiento, anormalmente obsesivo. Pronto le fue reconocido su talento, en Apsele, a partir de 1730, trabajó conjuntamente con uno de los profesores, Olaf Rutbeck, llevando a cabo demostraciones en los jardines botánicos de la universidad. En 1732, la Sociedad de Ciencias de Apsele le envió a una importante expedición a Laponia para que recogiera muestras de especímenes. 72. Citado por Sten Lindros, en Franmai. Botánico se investigara las costumbres locales de lo que entonces era todavía un misterioso país del norte. En 1734. Linneo emprendió otra expedición botánica, esta vez a la zona central de Suecia, antes de terminar su licenciatura en Medicina en la Universidad de Ardewijk, en Holanda, el ario 1735. Entonces se trasladó a la Universidad de Leiden, pero regresó a Suecia en 1738 y se casó con Sara Moraea, hija de un médico, en 1739. Ejerció como médico hasta 1741 en Estocolmo, donde fue nombrado para la Cátedra de Medicina de Apsele. En 1742 se cambió a la Cátedra de Botánica, que ocupó durante el resto de su vida. Falleció en Apsele el 10 de enero de 1778. A pesar de todos sus defectos, Linneo fue un hombre encantador y un profesor muy bien considerado, siendo muchos los alumnos suyos que se encargaron de divulgar por todas partes sus teorías sobre taxonomía, tanto en vida de Linneo como después de su muerte. Sin embargo, lo que llama más la atención. Con respecto a estas teorías es que las formuló de una manera completa en lo esencial, siendo todavía un estudiante, y las publicó totalmente terminadas, con el título Sistema Naturi, en 1735, poco después de su llegada a Holanda. Su obra estuvo sometida a numerosas revisiones y ediciones y la innovación por la que se recuerda ahora a Linneo es principalmente el sistema binomial de clasificación que aplicó a todas las especies. Con un nombre formado por dos palabras, se explicaba en el primer volumen de la décima edición, que apareció en 1758, el año en que regresó el cometa de Alley, después de haber sido presentado en su libro Species Plantarum en 1753. Fue aquella décima edición la que ofrecía una introducción a la biología y definía términos tales como mamalia, primates y homo sapiens, entre otros. La idea de dar a las especies nombres de dos palabras no era en sí algo nuevo, puesto que ya existía en descripciones realizadas en lenguas vernáculas que se remontaban a tiempos antiguos, pero lo que Linneo hizo fue convertir esto en un método sistemático de identificación con unas reglas básicas precisas. Pero nada de esto habría tenido tanta importancia sin todo el esfuerzo dedicado a identificar y clasificar especies según sus características, la investigación de campo llevada a cabo por el propio Linneo, sus alumnos y algunos predecesores como Ray. En sus diversas publicaciones, Linneo aportó las descripciones de unas 7.700 especies de plantas y 4.400 especies de animales, casi todo lo que era conocido en Europa en aquella época, dando finalmente a todas ellas sus nombres según el sistema binomial. Todo lo que había en el mundo de los seres vivos quedó ordenado por Linneo en una jerarquía de relaciones de familia, desde las amplias clasificaciones de reino y clase, bajando a través de las subdivisiones de orden y género, hasta la especie en sí misma. Aunque algunos de estos nombres han sufrido modificaciones a lo largo de los años, y algunas especies han sido reclasificadas a la luz de evidencias posteriores, la cuestión es que a partir de la época de Linneo, siempre que un biólogo se ha referido a una especie, por ejemplo, Canis lupus, el lobo, sus colegas han sabido con exactitud de qué especies estaba hablando. Pero, en caso de que no fuera así, han podido consultar todas las particularidades de la especie en cuestión en textos estándar, e incluso ver especímenes de esa especie preservados, bajo las bóvedas de los museos de historia natural. 73 La influencia de este sistema se puede ver en el modo en que conserva aún en nuestros días, en el trabajo científico, el último vestigio de latín, que antiguamente fue el lenguaje universal de la ciencia. Cuando las generaciones siguientes de botánicos y zoologos exploraron el mundo más allá de Europa, las nuevas especies que descubrieron pudieron clasificarse y encajarse a sí mismo dentro de este sistema de denominación, aportando los materiales básicos a partir de los cuales comenzarían a aclararse en el siglo XIX las relaciones entre las especies y las leyes de la evolución. Todo el trabajo de catalogación de Linneo se podría despreciar, desde un punto de vista poco caritativo, considerándolo como mero coleccionismo de sellos. Pero hay que pensar que Linneo dio un paso audaz que cambió para siempre la idea que tenían los seres humanos sobre su propio lugar en la naturaleza. Fue el primero que incluyó al hombre, que era como denominaban al ser humano en aquellos tiempos, en un sistema de clasificación biológica. Le costó cierto tiempo decidir cómo se podía encajar al hombre en el esquema biológico de los seres vivos, y la propia idea de clasificarlo del mismo modo que a los animales era, por supuesto, un tema controvertido en el siglo XVIII. La última versión moderna de esta. 73 Una de las más importantes entre dichas colecciones está formada en torno a los materiales, recogidos por el propio Linneo. Después de su muerte, estos materiales fueron comprados por un rico botánico inglés, James Smith, que contribuyó a fundar en 1788 la Linien Society, con su sede en Londres. A la muerte de Smith, acaecida en 1828, esta sociedad compró la colección, que todavía está en su poder, por la considerable suma de 3.150 libras esterlinas, asumiendo una deuda que tardó 33 años en pagar. Clasificación, yendo más allá del sistema original del Linneo, da nuestra posición exacta en el mundo de los seres vivos de la siguiente manera. Figura 20 Portada de Sistema Naturi, 1740 Reino Animal Filum Asterisco Cordado Upfilum Vertebrado Clase Mamífero Orden Primed Familia Homínido Género Horno Especies Sapiens Según el estado actual de las cosas, nuestra especie, Homo sapiens, es la única que pertenece a un género en el que solo hay una especie, el género horno incluye solamente al Homo sapiens. Sin embargo, Linneo vio esto de otra manera, y no se le debería acusar de desplazar al horno sapiens demasiado lejos de otros animales, ya que incluyó otras especies de hombre en el género Homo, basándose en leyendas populares y mitos que hablaban de hombres con rabo, trogloditas y otros por el estilo. También le atormentaba la duda de si debería o no existir un género especial para el horno. En el prólogo de su obra Fauna Esvesica, publicada en 1746, decía, el hecho es que como experto en historia natural, todavía he de encontrar alguna característica que permita distinguir al hombre del mono, utilizando principios científicos y en respuesta a las críticas suscitadas por esta postura. En 1747 escribía a su colega Johan Melin lo siguiente, le pide a usted y a todo el mundo que me indique una diferencia genérica entre el hombre y el mono, una diferencia que se ajuste a los principios de la historia natural. Desde luego, yo no conozco ninguna. Si yo llamara mono al hombre, o viceversa, conseguiría que todos los teólogos se me echaran encima. Aunque quizás tenga que llegar a hacerlo algún día para ajustarme a las leyes de la ciencia, 74, también tipo o tronco. N de la T. En otras palabras, Linneo creía realmente que el hombre pertenecía al mismo género que los monos, una creencia totalmente corroborada por los modernos estudios sobre las similitudes existentes entre el ADN de los humanos, los chimpancés y los gorilas. Si la clasificación se hiciera según las pautas actuales, utilizando las pruebas del ADN, el hombre quedaría clasificado en realidad como un chimpancé, quizás sería el pan sapiens. Pan troglodites es el chimpancé y es también la única especie existente en su género. N de la T. El hecho de que el homo sapiens se encuentre espléndidamente aislado como único miembro de un género se debe, exclusivamente a un accidente histórico y al temor que sentía Linneo ante la posibilidad de provocar la ira. De los teólogos, Linneo era un hombre religioso y ciertamente creía en Dios. Como muchos de sus contemporáneos, se vio asimismo un descubridor de la obra divina cuando hacía la clasificación de los seres vivos, en más de una ocasión dijo que el número de 74 citado por Gunnar Brueberg en Franmier. Especies que existían en la Tierra en su época coincidía con el número de las que había creado Dios al comienzo, de los tiempos. Pero esto no impidió que tuviera sus dudas con respecto a la interpretación de la Biblia que se hacía, habitualmente en el siglo XVIII, especialmente cuando se planteaba la cuestión de la edad de la Tierra. Linneo se vio implicado en este debate a causa de una controversia que hizo furor en Suecia durante la década de 1740, después de haberse descubierto que el nivel del agua parecía estar descendiendo en el mar Báltico 75. Una de las primeras personas que investigó este fenómeno debidamente y que presentó pruebas convincentes de que realmente se estaba produciendo un cambio en el nivel del mar fue Anders Celsius, 1701 a 1744, conocido actualmente por la escala de temperaturas que lleva su nombre. Una de las posibles explicaciones que planteó Celsius para la disminución de las aguas se basaba en una teoría expuesta por Newton en el tercer volumen de los Principia, según la cual el agua se estaría, convirtiendo en materia sólida por la acción de las plantas. Esta teoría decía que las plantas están formadas principalmente por fluidos tomados del entorno. Cuando las plantas se marchitan, forman una materia sólida que es transportada por los ríos a mares y lagos para depositarse allí en el fondo y constituir nuevas rocas. Lineo desarrolló esta teoría mediante un elaborado modelo en el que las hierbas o algas de la superficie desempeñan un papel importante para mantener las aguas quietas, como en el mar de los sargazos, y favorecer la sedimentación, pero los detalles de este modelo no deben preocuparnos, ya que estaba equivocado prácticamente en su totalidad. Lo que sí es significativo, sin embargo, es que estas investigaciones llevaron a Lineo a plantearse la cuestión de la edad de la Tierra. En la década de 1740, era ya muy conocida la existencia de fósiles en lugares alejados de los mares y estaba ampliamente aceptada. La idea de que estos fósiles eran los restos de seres que vivieron en otros tiempos. Esta idea había ganado en credibilidad después de conocerse el trabajo del danés Niels Stinson, 1638 a 1686, que latinizó su nombre convirtiéndolo en Nikolaus Teno y en general recibe sencillamente el nombre de Steno. A mediados de la década de 1660, estableció la conexión entre las características distintivas de los dientes de los tiburones y las de 75. Sabemos actualmente que lo que allí sucede en realidad es que la Tierra está ascendiendo. Durante la última era glacial, el peso del hielo hizo que la corteza sólida de aquella región se hundiera en los estratos de fluido que se encuentran bajo la superficie de la Tierra, y aún está subiendo como un efecto de rebote debido al hecho de haberse librado de aquel peso hace aproximadamente 10.000 años. Los restos fósiles hallados en estratos rocosos tierra adentro, lejos del mar, y que él reconoció también como dientes de tiburones. Steno argumentó que los diferentes estratos de roca se habían depositado bajo el agua en épocas diferentes. De la historia de la Tierra, y muchos de sus sucesores del siglo XVIII, e incluso del XIX, identificaron este proceso con el diluvio universal o con una serie de diluvios. Linneo aceptaba el relato bíblico del diluvio, pero en su razonamiento decía que un suceso de corta duración, una inundación que hubiera durado menos de 200 días, no podía haber trasladado a los seres vivos lejos tierra adentro y haberlos cubierto con sedimentos en tan poco tiempo. Aquel que atribuya todo esto al diluvio, que llegó de repente y de repente se fue. Es verdaderamente alguien ajeno a la ciencia, escribió, y es ciego, porque solo ve a través de los ojos de otros. Sí es que ve realmente algo. 76 Por el contrario, Linneo afirmaba que inicialmente la Tierra estaba toda ella cubierta de agua, y que el agua había estado descendiendo continuamente desde entonces, convirtiendo cada vez más zonas en tierra firme y dejando trasdesifósiles como prueba de que las aguas habían cubierto en otro tiempo la Tierra. Estaba claro que todo esto requería mucho más que los 6.000 años de historia que los expertos bíblicos de la época calculaban, pero Linneo nunca se decidió a afirmarlo abiertamente. En el siglo XVIII, había ya razones para poner en duda la fecha del 4004 AC que había calculado para la creación del mundo el arzobispo James Asher en 1620, y no solo desde el ámbito de la ciencia, sino también desde el de la historia. En aquel tiempo, empezaba a llegar a Europa información sobre China, principalmente como consecuencia de la obra de los misioneros jesuitas franceses, y se llegó a saber con certeza que el primer emperador sobre el que había datos documentados ocupó el trono de China unos 3.000 años antes del nacimiento de Cristo, lo cual implicaba que la historia de China se remontaba a una época mucho más lejana. Aunque algunos teólogos se limitaron a intentar que la cronología de Asher fuera compatible con los datos de China, Linneo escribió que él habría creído gustoso que la Tierra era más antigua que lo que afirmaban los chinos, si esto hubiera sido compatible con las Sagradas Escrituras, y que, en otros tiempos, la naturaleza hubiera formado la Tierra, la hubiera destrozado y luego la hubiera formado otra. 76 citado por Franmier Des, 77 Linneo no podía decidirse a afirmar, con estas palabras, que la interpretación teológica habitual de la Biblia estaba equivocada. Sin embargo, en Francia, su contemporáneo George Louis Leclerc, conocido para la posteridad como el Conde de Bephone, se decidía a dar este paso hacia adelante y a realizar los primeros experimentos verdaderamente científicos, para determinar la edad de la Tierra. El Conde de Bephone, Histoire Nacherelle, y estimaciones sobre la edad de la Tierra Bephone, así es como le llamaremos en aras de la coherencia, nació el 7 de septiembre de 1707 en Montbar, al noroeste de Dijon, que entonces, como ahora, era la capital de la región de Borgogna. Sus antepasados por línea paterna habían sido campesinos hasta un par de generaciones anteriores, pero el padre de Bephone, Benjamin Francois Leclerc, fue un modesto funcionario que trabajaba en la administración local en cuestiones relativas al impuesto de la sal. Pero, en 1714, falleció un tío materno de Bephone, dejando una fortuna enorme a su hermana, la madre de Bephone. Con este dinero, Leclerc compró todo el pueblo de Bephone, cercano a Montbar, además de extensos terrenos y también propiedades en Montbar y Dijon, y obtuvo un nombramiento como consejero en el parlamento local de Dijon. La expresión nuevo rico le iba como anillo al dedo, y el propio Bephone, quizás porque le acomplejaban sus orígenes humildes, fue durante toda su vida a un vanidoso, preocupado por ascender en la escala social. La familia estableció su residencia en Dijon y Bephone entró como alumno en el Colegio de los Jesuitas, de donde salió en 1726 con una licenciatura en leyes, aunque también había estudiado matemáticas y astronomía. Lo que fue la vida de Bephone durante los años siguientes, solo se conoce en líneas generales. Parece ser que pasó algún tiempo en Angers, donde estudió medicina y probablemente botánica, pero se marchó de allí sin obtener ningún título oficial. Posteriormente, Bephone afirmó que esto había sido consecuencia de un duelo, pero es casi seguro que se inventó esta historia para quedar bien. En algún momento conoció a dos viajeros procedentes de Inglaterra, el segundo duque de Kingston, que entonces aún no había cumplido los 20 años, y su tutor o acompañante Nathan. 77 Y Bidem Hickman Bephone se encontró con ellos cuando estaban haciendo el Grand Tour. Viaje que hacían por Europa los jóvenes caballeros para completar su educación. N de la T. La comitiva desde luego era grande. El duque viajaba con un séquito de sirvientes y un abultado equipaje en varios carruajes, y residió en magníficos alojamientos, a veces durante semanas o incluso meses consecutivos. Era el estilo de vida al que aspiraba el joven Bephone y pronto tuvo una oportunidad de hacer realidad sus deseos. En el verano de 1731, Bephone dejó a sus compañeros y regresó a Dijon, donde su madre se encontraba gravemente enferma y falleció el 1 de agosto. A continuación, Bephone se reunió de nuevo con el grupo inglés en Lyon, desde donde viajaron a través de Suiza hasta Italia. En agosto de 1732, Bephone estaba ya de vuelta en París, pero fue entonces cuando su vida cambió de una manera drástica, y a partir de finales de aquel año, nunca volvió a emprender un viaje, exceptuando los desplazamientos que realizaba habitualmente entre Mont-Pard y París. El punto de inflexión en la vida de Bephone se produjo cuando su padre volvió a casarse, el 30 de diciembre de 1732, e intentó apropiarse de la fortuna de toda la familia, incluida la parte que le había dejado a Bephone su madre. Aunque Leclerc había tenido en total cinco hijos en su primer matrimonio, dos de ellos habían muerto con poco más de 20 años en 1731, el mismo año en que falleció su madre. Otro hijo se había hecho monje y la única hija superviviente había ingresado en un convento como monja. Esto dejaba a Bephone, con 25 años, y a su padre como únicos combatientes por la herencia. El resultado fue que Bephone consiguió una fortuna sustancial por derecho propio, además de la casa y las tierras de Mont-Pard y el pueblo de Bephone. Esta última propiedad era especialmente importante porque él ya había empezado a firmar como George Louis Leclerc de Bephone durante el Grand Tour, seguramente porque creía que su auténtico nombre no era categoría, suficiente teniendo por amigo al duque de Kingston. Sin embargo, nunca volvió a hablarse con su padre y a partir de 1734 dejó el apellido Leclerc y firmó sencillamente como Bephone. Podía haber llevado una vida de ocio indolente. Para hacemos una idea de su fortuna basta decir que los ingresos anuales de Bephone ascendían a alrededor de 80.000 libras anuales en una época en que el mínimo necesario para que un caballero se mantuviera de una forma adecuada a su posición social, aunque no al nivel del duque de Kingston, era aproximadamente 10.000 libras anuales. Sin embargo, Bephone no se conformó con sus riquezas heredadas. Administró sus propiedades acertadamente y obteniendo beneficios. Organizó la producción de plantones de árboles para marcar los bordes de los caminos de Borgoña. Montó una fundición de hierro en Bephone y creó otros negocios. Mientras hacía todo esto, su interés por la historia natural acabó convirtiéndose en lo que hubiera sido un arduo trabajo a tiempo completo para la mayoría de las personas. Para conseguir todo esto y superar lo que él consideraba su pereza natural, Bephone pagaba a un campesino para que le sacara de la cama, en el sentido físico de la expresión, cada mañana a las cinco de la madrugada y se asegurara de que estaba despierto. Durante medio siglo siguió la rutina de empezar a trabajar en cuanto estaba. Vestido, hacer un alto para desayunar, siempre dos vasos de vino y un panecillo, a las nueve, y volver al trabajo hasta las dos del mediodía. Hora a la que tomaba pausadamente el almuerzo y conversaba con invitados o con visitantes ocasionales setenta. Y ocho, después dormía una breve siesta y daba un largo paseo, para luego volver al trabajo entre las cinco y las siete de la tarde. A las nueve se iba a la cama sin cenar. Esta dedicación a un duro trabajo explica cómo fue posible físicamente que Bephone produjera una de las obras más monumentales e influyentes de la historia de la ciencia, su Histoire Nacherelle, que se publicó en cuarenta y cuatro volúmenes entre mil setecientos cuarenta y nueve y mil ochocientos cuatro. Los ocho últimos se editaron, utilizando materiales de Bephone, después de su muerte, que acaeció en mil setecientos ochenta y ocho. Fue la primera obra que abarcó la historia natural en su totalidad y se escribió con un estilo claro y accesible, lo que hizo que estos libros fueran famosos bestsellers. Se realizaron muchas ediciones y traducciones, que contribuyeron a aumentar los ingresos de Bephone y a difundir el interés por la ciencia. Ampliamente durante la segunda mitad del siglo XVIII, Bephone no hizo grandes contribuciones originales a la comprensión del mundo natural. En cierto modo es posible que obstaculizar el progreso, sobre todo con su oposición a las teorías de 78. Uno de estos visitantes, Thomas Jefferson, recordaba que la costumbre de Bephone era permanecer en su estudio hasta la hora de comer y no recibir visitas bajo ningún pretexto. Pero su casa y sus jardines estaban abiertos, al tiempo que un sirviente recibía muy cortesmente e invitaba a todos los amigos y extraños a que se quedaran a comer. Comíamos con él y entonces, como siempre, demostraba ser un hombre dotado de una habilidad extraordinaria para la conversación. Citado por Phelos y Milliken, lineó sobre las especies, pero reunió una gran riqueza de materiales y les dio una forma coherente, proporcionando un trampolín a otros investigadores y un estímulo para animar a otros a convertirse en naturalistas. Pero tampoco acaba aquí la historia, ya que además, o junto con todo esto, a partir de 1739 Bephone fue el superintendente, o responsable del mantenimiento, del Jardín du Roy, que era el Jardín Botánico del Rey en París. El modo en que Bephone accedió a este cargo fue algo típico de la forma en que funcionaba el Anden régime. Bephone tenía contactos con la aristocracia, en parte por el tiempo que había pasado en París en compañía del Duque de Kingston, era al menos un caballero. Aunque se daba aires de aristócrata, tenía medios de vida independientes, un factor clave, ya que el gobierno estaba casi en bancarrota y en vez de poder cobrar su salario completo, en realidad tuvo que poner parte de su propio dinero de vez en cuando para cubrir los gastos y conseguir que los jardines se mantuvieran de manera efectiva y, además, era bueno en su trabajo. En la década de 1730, Bephone ya había destacado en los círculos científicos por sus publicaciones de matemáticas en las Memoires de la Academia de Sciences y por sus experimentos de silvicultura, realizados con el objetivo de impulsar la reforestación y proporcionar madera de mejor calidad para los barcos de la Armada Francesa. Entró en la Academia de Sciences en 1734 y ascendió en su estructura jerárquica, hasta llegar a ser miembro asociado en junio de 1739, cuando tenía 31 años. Justo un mes más tarde, el superintendente del Jardín du Roy murió inesperadamente, dado que el otro candidato principal al puesto se encontraba en Inglaterra. Los contactos de Bephone se movieron rápidamente para introducirlo en este cargo, que ocuparía durante los 41 años siguientes. Aunque Bephone fue enormemente importante e influyente como gestor y divulgador científico 79, fue su contribución al desarrollo de teorías científicas originales lo que nos interesa en este libro, y dichas teorías pueden explicarse rápidamente. Su vida privada se puede explicar aún más rápidamente. En 1752, a los 44 años de edad, Bephone contrajo matrimonio con una muchacha de 20 años, Marie-Françoise, y ésta le dio una hija, que murió en la infancia, y un hijo que nació el 22 de mayo de 79. Su habilidad como divulgador quedó ampliamente confirmada en 1747, cuando demostró en público que concentrando los rayos del sol mediante una serie de espejos era posible prender fuego a la madera a una distancia de 200 pies, aproximadamente 60 metros, tal como Arquímedes decía haber hecho cuando los griegos derrotaron a la flota romana en Siracusa. 1764. Después del nacimiento del segundo niño, Marie-Françoise estuvo enferma casi permanentemente, hasta que falleció en 1769. El hijo, apodado Buffonet, fue una triste decepción para su padre, porque se convirtió en un derrochador y un caballista temerario, cuya capacidad intelectual apenas fue suficiente para que hiciera carrera como oficial en el ejército, donde, por supuesto, los grados se compraban y no era preciso ganarlos por méritos. A pesar de todo esto, Bephone hizo las disposiciones pertinentes para que su hijo le sucediera en el Jardín du Roy. Sin embargo, cuando Bephone cayó gravemente enfermo, las autoridades dieron los pasos necesarios para cambiar dichas disposiciones relativas a la sucesión. Bephone recibió el título de Conde en julio de 1772. Buffonet heredó este título, pero acabó lamentándolo, tras la Revolución Francesa. Murió como víctima del terror, guillotinado en 1794. La contribución menos convencional, aunque no del todo original, debe Founalá. Ciencia fue la hipótesis de que la Tierra se había formado a partir de materiales desprendidos del Sol como resultado del impacto de un cometa, una teoría que basó en un comentario de Newton, según el cual, los cometas en ocasiones caen sobre el Sol. 80 Esta teoría sugiere que la Tierra se formó en un estado de materia fundida y se había ido enfriando, hasta llegar al punto en que la vida podía existir. Pero parecía claro que esto tenía que haber durado mucho más de los aproximadamente 6.000 años que daba la estimación de los teólogos de la época para el tiempo transcurrido desde la creación. El propio Newton, en los principios, decía algo parecido, un globo de hierro al rojo vivo que fuera de igual tamaño que la Tierra, es decir, con un diámetro de unos 40.000.000 de pies, alrededor de 12.168 kilómetros, difícilmente se enfriaría en un número igual de días, es decir, en menos de 50.000 años. Sin embargo, no intentó calcular lo que tardaría un globo como ese en enfriarse, y se conformó con indicar a la posteridad el modo de efectuar el cálculo, sospecho que la duración del calor, teniendo en cuenta ciertas causas latentes, puede aumentar en una proporción inferior a la de él. 80 citado por Félix y Milliken. Diámetro, y me alegraría que se investigara la verdadera proporción mediante experimentos. Bephone aprovechó la sugerencia. En el experimento que él llevó a cabo se realizó el calentamiento de bolas de hierro de diferentes tamaños hasta que éstas estuvieron al rojo vivo, para cronometrar después el tiempo que tardaban en enfriarse hasta que era posible tocarla sin quemarse la piel. Después, utilizando una técnica bastante tosca y elemental, Bephone extrapoló el tiempo que tardaría en enfriarse una bola similar, pero del tamaño de la Tierra. El experimento no era realmente muy preciso, pero fue un serio intento científico para calcular la edad de la Tierra, que no tenía en cuenta en absoluto la Biblia, sino que extrapolaba los resultados a partir de mediciones reales. Esto hizo que constituyera un hito dentro de la ciencia. En su Histoire Naturell, Bephone escribe, en vez de los 50.000 años que el Newton calcula para el tiempo que necesitó la Tierra para enfriarse hasta llegar a su temperatura actual, serían 42.964 años y 221 días los que habrían sido necesarios para enfriarla hasta el punto en que cesara de arder. Ignoremos la falsa exactitud de las cifras que se mencionan. Bephone, continuando con sus cálculos, estimó que, en números redondos, la edad de la Tierra debía ser al menos 75.000 años. No nos dejemos engañar por el hecho de que esto sea mucho menos que la mejor estimación actual, que da 4.500 millones de años. Lo que importa en este contexto es que el número obtenido supone 10 veces la edad que deducían los expertos en la Biblia, provocando así que la ciencia entrara en un conflicto directo con la teología en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero la importancia de la estimación realizada por Bephone para la edad de la Tierra palidece si se compara con la que hizo un miembro de la generación siguiente de científicos franceses, Jan Furia. Sin embargo, por desgracia, Furia se quedó al parecer tan estupefacto ante el resultado de su propio cálculo que nunca llegó a publicarlo. Más estimaciones sobre la edad de la Tierra, Jan Furia y el análisis de Furia. A Furia, que vivió desde 1768 hasta 1830, se le recuerda hoy en día sobre todo por sus trabajos matemáticos. Es una de las personas para cuya vida y obra no tenemos espacio suficiente aquí, aunque hemos de mencionar que prestó servicios como consejero científico a Napoleón en Egipto, donde acabó recorriendo la mitad del país entre 1798 y 1801, y ostentó cargos en la administración civil francesa bajo el gobierno de Napoleón, siendo nombrado primero varón y luego conde por sus servicios al imperio. Sobrevivió al levantamiento que condujo a la restauración de la monarquía con Luis XVII y alcanzó una posición prominente dentro de la ciencia francesa antes de morir como consecuencia de una enfermedad que contrajó mientras estaba en Egipto. Lo esencial de su obra es el desarrollo de técnicas matemáticas para tratar los fenómenos que varían en función del tiempo, por ejemplo, para descomponer la complicada pauta de variaciones de presión que se producen en una ráfaga de sonido, convirtiéndola en un conjunto de sencillas ondas sinusoidales que se pueden luego sumar todas ellas para reproducir el sonido original. Las técnicas del análisis de furia se utilizan todavía actualmente en la vanguardia de la investigación científica. Por ejemplo, en el caso de los astrónomos que intentan medir la variabilidad de las estrellas o de los cuásares. Furia desarrolló estas técnicas no sólo por amor a las matemáticas, sino porque las necesitaba para explicar matemáticamente un fenómeno que le tenía intrigado, el modo en que fluye el calor desde un objeto más caliente a otro que está más frío. Furia lo hizo todavía mejor que BF1 en cuanto a desarrollar conjuntos de fórmulas matemáticas para describir el flujo del calor, basándose, por supuesto, en numerosas observaciones experimentales, y utilizó estas fórmulas matemáticas para calcular cuánto podía haber tardado la Tierra en enfriarse. También tuvo en cuenta un factor que BF1 había pasado por alto. La corteza sólida de la Tierra. Actúa como una capa aislante alrededor de su interior de materiales fundidos, limitando el flujo de calor de tal manera que, de hecho, hoy en día el núcleo está todavía fundido, aunque la superficie esté fría 81. Aunque Furia tuvo que haber anotado en algún lugar el número que obtuvo a partir de sus cálculos, parece ser que destruyó el papel en el que lo había escrito. Lo que dejó a la posteridad fue una fórmula para calcular la edad de la Tierra, escrita en 1820. Aplicándola, cualquier. 81 La razón principal por la que el núcleo está en la actualidad todavía tan caliente es la energía, liberada en procesos radioactivos. Más adelante ampliaremos esta explicación. Científico que estuviera interesado en el tema podía haber introducido los datos relativos al flujo de calor y haber obtenido así la edad de la Tierra. Si lo hacemos, la fórmula de Furia nos da una edad de 100 millones de años. Una cifra más de 1.000 veces mayor que la estimación de BF1 y solo 50 veces menor que la mejor estimación moderna. En 1820, la ciencia estaba ya en camino para medir la auténtica escala temporal de la historia. Sin embargo, el resto de las aportaciones de BF1 pone de relieve la intensidad con que la ciencia de finales del siglo. 18 estaba luchando por adaptarse, a partir de los restos fósiles, al peso creciente de las pruebas relativas a la antigüedad de la vida en la Tierra. Afirmó que el calor era el único responsable de la creación de la vida y tomó la iniciativa, aparentemente lógica, de argumentar que, dado que la Tierra estuvo caliente en el pasado, resultaba fácil la formación de materia viva, y, esta sería la razón por la que había unos huesos fósiles tan grandes. Actualmente, sabemos que se refería a los huesos de los mamuts y los dinosaurios. En su Histoire Natural, de vez en cuando BF1 hacía referencia a una versión anterior de la teoría de la evolución. Estas teorías se discutieron mucho antes de que llegara la obra de Charles Darwin, cuya contribución clave, como ya veremos, fue encontrar el mecanismo de la evolución, la selección natural. Sin embargo, sigue siendo más bien asombroso, aún aceptando la idea, actualmente superada, de que algunas especies sean superiores o inferiores a otras. Leer lo que BF1 decía ya en 1753, en el volumen 4 de su Histoire Natural, si admitimos que existen familias de plantas y animales, de tal forma que el asno puede ser de la familia del caballo, y que el uno se diferencia del otro sólo en una degeneración que se ha producido con respecto a un antepasado común. Esto nos puede llevar a admitir que el mono es de la familia del hombre, que no es sino un hombre degenerado, y que él y el hombre han tenido un antepasado común, del mismo modo que lo han tenido el asno y el caballo. De esto se deduciría que toda familia, tanto vegetal como animal, habría surgido de un único linaje, que después de una sucesión de generaciones habría llegado a un nivel superior en el caso de algunos de sus descendientes y a un nivel inferior en el caso de otros. BF1 presentaba también uno de los argumentos más claros contra la idea de las criaturas vivientes hubieran sido diseñadas individualmente por un creador inteligente, aunque no expresaba esta conclusión. Sobre el cerdo indicaba lo siguiente, no parece haber sido formado según un plan original, especial y perfecto, ya que es una composición de otros animales, evidentemente tiene partes inútiles, o más bien partes de las que no se puede hacer uso alguno. Unas pezuñas con todos los huesos perfectamente formados y que, sin embargo, no sirven para nada. La naturaleza está lejos de someterse a causas últimas en la formación de estas criaturas. Incluso traducidos, estos pasajes nos dan una idea del motivo por el cual los escritos de BF1 fueron tan populares. En Francia está considerado como una importante figura literaria a causa de su estilo elegante, independientemente del tema sobre el que estuviera escribiendo. Cuando el tema llegó a la vida cotidiana, BF1 se vio también implicado en el debate relativo al modo en que funciona la reproducción sexual. Existían tres escuelas de pensamiento. Una de ellas sostenía que las semillas de las generaciones futuras estaban almacenadas dentro de las hembras y que la única contribución del macho era activarlas para que cobraran vida. Otra teoría afirmaba que la semilla procedía del macho y que el papel de la hembra era solo alimentarla. Y unos pocos de la tercera escuela de pensamiento aseguraban que eran esenciales las aportaciones de ambos miembros de la pareja, explicando así por qué un niño podía tener los ojos de su padre y la nariz de su madre. BF1 suscribía esta tercera teoría pero mediante un modelo terriblemente complicado que no vale la pena explicar aquí. BF1, que era en muchos aspectos un hombre y un científico, de su tiempo, falleció en París el 16 de abril de 1788 después de una larga y dolorosa enfermedad relacionada en parte con cálculos renales. La sociedad que conoció estaba a punto de cambiar drásticamente mediante una revolución, pero en las ciencias la revolución ya se había producido y su impacto se iría acelerando al entrar en el siglo XIX. Incluso en medio de periodos de agitación política, un ejemplo de esto lo tenemos en la obra de Furia. En cuanto a comprender el fenómeno de la vida en la Tierra, el siguiente gran salto lo dio en París George Cubia, que retomó el hilo en la década de 1790 allí donde BF1 lo había dejado en la década de 1780. George Cubia, lecciones de anatomía comparada, especulaciones sobre la extinción cubiana nació el 23 de agosto de 1769 en Montbéliard, que entonces era la capital de un principado independiente, pero ahora forma parte de Francia, en la frontera con Suiza. Aunque los habitantes de Montbéliard hablaban francés, eran en su mayoría luteranos y tenían muchos vínculos culturales con los estados germanófonos del norte, así como una profunda antipatía hacia los franceses, que en repetidas ocasiones habían intentado absorber a su diminuto vecino. En el momento en que Cubia nació, Montbéliard llevaba unos 200 años vinculado políticamente al gran ducado de Bortemberg y estaba gobernado por una rama de la familia del gran duque en su nombre. Por lo tanto, Montbéliard no era una parroquia remota y atrasada, sino un camino trillado y claro para que los jóvenes capaces salieran del principado y entraran en un ámbito europeo más amplio. El padre de Cubia había sido un soldado que había servido como oficial mercenario en un regimiento francés, pero se encontraba retirado con media paga en el momento en que nació el muchacho. Aunque la familia no tenía un céntimo, la madre de Cubia, que era 20 años más joven que su marido, no tenía fortuna propia. Los contactos con Francia proporcionaron a Cubia un poderoso patrocinador potencial en la figura del conde de Waldner, que había sido el oficial al mando del regimiento de su padre y fue el padrino del chico. Esto fue más que una simple relación nominal, ya que el joven Cubia visitaba a menudo la residencia de Waldner cuando era niño. A principios de 1769, el primer hijo del exsoldado y su esposa, un niño llamado George, había muerto a los cuatro años de edad. Cuando nació otro niño, fue bautizado como Jan Leopold Nicholas Frederick y pronto se añadió a la lista el nombre de Dagebert, que era uno de los nombres de su padrino. Sin embargo, al muchacho se le conoció siempre por el nombre de su difunto hermano y él mismo firmó siempre como George a lo largo de su vida de adulto, pasando a la historia como George Cubia. En él pusieron sus padres todas sus esperanzas y ambiciones y recibió la mejor educación que pudieron darle. Cuatro años más tarde, nació otro niño, al que llamaron Frederick y que no recibió, ni de lejos, tantas atenciones. A partir de los 12 años de edad, Cubia visitó a menudo la casa de su tío paterno, Jan y Cholas, que era pastor luterano y tenía la colección completa de todos los volúmenes de la Histoire Naturelle de Befón, que habían sido publicados hasta entonces. George quedó fascinado por aquella obra y se pasaba horas absorto leyéndola, saliendo también al campo para recoger sus propios especímenes. Sin embargo, nada permitía pensar en aquel momento que algún día pudiera ganarse la vida como naturalista. Lo que sus padres planearon para él, pensando en una carrera segura y respetable, fue la salida tradicional de convertirse en pastor luterano, pero fue rechazada su solicitud para una plaza gratuita en la Universidad de Tubinga y la familia Hera, demasiado pobre para pagar las tasas académicas. Sin embargo, aunque no disponían de recursos, lo que sí tenían era contactos en la corte a través del conde de Waldner. Por aquel entonces, el gran duque de Württemberg, Karl Jürgen, visitó al gobernador de Montbelliard, que era el príncipe Frédéric. El gran duque fue informado sobre la difícil situación en que se encontraba el muchacho y le ofreció una plaza, gratuita en la recién inaugurada Academia de Stuttgart, que el propio gran duque había fundado en 1770 y que accedió a la categoría de universidad por un decreto del emperador José II en 1781. Cubía accedió a su plaza en aquella nueva universidad en 1784, cuando contaba 15 años de edad. La academia se había fundado con el propósito de que fuera un centro de preparación de funcionarios civiles, con el fin de formar a jóvenes para los puestos de la administración en los numerosos estados en que estaba fragmentada Alemania en aquella época. Estaba dirigida como si fuese un centro militar, con uniformes, un código de conducta rígido y unas reglas que se aplicaban estrictamente, pero ofrecía una excelente educación y, al menos inicialmente, un empleo garantizado para toda la vida, después de terminar los estudios. Sin embargo, no todos apreciaban esta oferta. Friedrich Schiller se había licenciado en la Academia de Stuttgart en 1782 y no tardó en llegar a chocar con las autoridades, porque no deseaba un empleo para toda la vida, quería ser poeta y dramaturgo, pero se vio obligado a aceptar un puesto de cirujano militar 82, que ocupó hasta su huida de la región que estaba bajo la influencia de Karl Jürgen en 1784, justo cuando Kubiá se enfrentaba con su nueva vida. Pero, cuando Kubiá se licenció, en 1788, la situación había pasado a ser la contraria. La Academia de Stuttgart y otras instituciones similares por toda Alemania habían tenido tanto éxito que su producción de funcionarios potenciales había llegado a ser mayor que el número de empleos que podía haber para ellos y, como muchos de sus contemporáneos, Kubiá, en vez de recibir un empleo para toda su vida, se quedó abandonado a su suerte, teniendo que buscarlo por sus propios medios. Por desgracia, Kubiá carecía totalmente de recursos económicos y, como solución a corto plazo para ganarse la vida mientras evaluaba la situación, aceptó un trabajo. Como preceptor con una familia de Caen, Normandía, siguiendo los pasos de otro joven de Montbelliard, George Friedrich Parrot, que se cambiaba a un empleo mejor y había recomendado a su paisano como sucesor. Como diría la maldición apócrifa china, esta era una época muy interesante para vivir en Francia. Afortunadamente, Normandía estaba en un principio bastante alejada de las agitaciones políticas que tenían lugar en París, por lo que Kubiá pudo volver a dedicarse a sus estudios botánicos y zoológicos, que habían florecido en Stuttgart y sobre los cuales escribió a algunas personas con las que había entablado Amistad en la universidad, tras conseguir autorización para acceder a los jardines botánicos de Caen y a la biblioteca de la universidad. Kubiá trabajó para el marques de Erisi y su familia como preceptor de su hijo a Chile. Esta familia poseía una casa en Caen y dos modestos castillos, aunque solían utilizar principalmente uno de ellos, el de Ficuain-Bee, como residencia de verano. Aunque el aniversario de la Revolución Francesa es oficialmente el 14 de julio, fecha en que se conmemora la toma de la Bastilla en 1789, las tímidas reformas que emprendió la Asamblea Nacional como respuesta a las revueltas de aquel año fueron una tapadera que contuvo los sucesos hasta 1791, cuando la familia real desencadenó la oleada siguiente de cambios con su fallido intento de huir. Fue. 82 Esto sugiere una irresistible imagen del cirujano que se inclina sobre su paciente blandiendo un escalpelo y diciéndole, en realidad, yo quería ser poeta, sabe, antes de iniciar la faena. También durante aquel año de 1791, cuando Normandía se vio alcanzada por la agitación, la universidad se cerró y en las calles hubo desórdenes provocados por el hambre. La marquesa de Erisi, y en menor medida su esposo, veían quizá con simpatía algunas de las demandas de los reformistas, pero como miembros de la aristocracia estaban claramente amenazados, por lo que la marquesa, su hijo a Chile y Cubiá se trasladaron definitivamente a su residencia de verano de Ficuainville por razones de seguridad. El marqués los visitaba de vez en cuando, pero el marqués y la marquesa se separaron oficialmente en aquellos días, lo cual podría haber sido un estratagema para proteger, cualquiera que fuese el destino del marqués, algunas de las propiedades familiares poniéndolas a nombre de la marquesa. Francia se convirtió en una república y Cubiá, dado que vivía tranquilamente en el campo, tuvo la oportunidad de convertirse en un auténtico naturalista de campo. Siguiendo deliberadamente el camino abierto por Linneo, con la identificación y la descripción de cientos de especies. Esto le animó a desarrollar sus propias teorías sobre el modo en que tendrían que clasificarse las especies y sobre las relaciones entre los diferentes tipos de animales y plantas. Comenzó a publicar en los periódicos franceses más importantes y estableció contacto por correspondencia con los más destacados expertos en historia natural que había en París. Sin embargo, justo cuando comenzaba a hacerse un nombre por sí mismo, Francia entró en la etapa más atroz de la revolución, el periodo que se conoce como el terror, que empezó con las ejecuciones de Luis XVI y María Antonieta en 1793. El terror duró más de un año y alcanzó todos los rincones de Francia. En aquella época fueron ejecutadas más de 40.000 personas contrarias, o supuestamente contrarias, al régimen jacobino, había que estar con los jacobinos o contra ellos. En el municipio de Becaux-Couchois, al que pertenecía Ficouain-B, Cubiá optó sabiamente por estar con ellos. Desde noviembre de 1793 hasta febrero de 1795 trabajó por un salario de 30 libras al año como secretario del municipio, lo cual le proporcionó unas influencias importantes que utilizó para proteger a la familia Dirici frente a los peores excesos de aquel periodo. Siendo ya conocido en el mundo científico parisino, Cubiá se dio a conocer entonces, aunque en menor medida, como administrador capaz y con unas credenciales políticas impecables. Cuando el terror perdió fuerza 83, a principios de 1795, Cubiá visitó París con Achille Dirici, que tenía ya casi 18 años y no habría de necesitar un preceptor durante mucho más tiempo. No está claro cuál fue exactamente el objetivo de esta visita, ya que parece haber sido ocultada deliberadamente, pero la explicación más probable es que Cubiá estuviera ejerciendo presiones en nombre de la familia para que se le devolviera al menos algunas de las propiedades que le habían sido confiscadas y que también aprovechara la oportunidad de tantear sus contactos científicos en París para averiguar algo sobre la posibilidad de un empleo en el Museo de Historia Natural en el que estaba incluido el Jardín de Esplantes, denominado anteriormente el Jardín du Roy. El resultado de estas conversaciones debió de ser prometedor, ya que Cubiá, tras regresar a Normandía, dimitió de su cargo de secretario del ayuntamiento de Becaux-Cauchois y volvió a París unos pocos meses antes de su vigésimo sexto cumpleaños. Cubiá entró a formar parte del personal del Museo de Historia Natural como ayudante del profesor de anatomía. Comparaba y continuó vinculado al museo durante el resto de su vida, llegando a ocupar cargos más importantes, incluso los más elevados. Dejando atrás los altibajos de su juventud, se asentó permanentemente en París, rechazando, entre otras, la oferta de sumarse a la expedición de Napoleón a Egipto en 1798. Un año más tarde fue nombrado profesor de Historia Natural del Collège de France, y un año después comenzó a publicar lo que acabaría siendo su obra maestra en cinco volúmenes, lecciones de anatomía comparada. Sin embargo, a menudo andaba escaso de dinero, por lo que tuvo que realizar diversos trabajos para el gobierno y en el ámbito de la educación, simultáneamente o superponiendo de manera parcial un trabajo a otro, para conseguir una cierta seguridad económica. Entre otras cosas, Cubiá desempeñó un papel importante en la organización de la nueva Sorbona y desde alrededor de 1810 hasta su muerte en París, víctima de una epidemia de cólera. El 13 de mayo de 1832 fue con toda probabilidad el biólogo más influyente del mundo, tan sólidamente establecido que sus cargos nunca se vieron seriamente amenazados por la restauración de los Borbones en 1815. En 1804 se había casado con una. 83 de los jacobinos fueron desalojados del poder y reemplazados por el directorio en 1795, durando esta nueva forma de gobierno hasta 1799, año en que fue derribado por el golpe que llevó a Napoleón al poder, y mientras tanto Montbelliard había sido tragado por la Francia revolucionaria en 1793. Viuda, Anne-Marie du Bausel, que aportó a la familia sus cuatro hijos. Hay algunas pruebas 84 de que con anterioridad Cubiá había tenido al menos dos hijos con una amante, que tuvo durante mucho tiempo y cuyo nombre no se recuerda. En 1831 recibió el título de varón. En aquella época era muy raro que a un protestante se le concediera un título de nobleza en Francia. Cubiá estableció nuevos estándares en la anatomía comparada, aportando ideas nuevas sobre el modo en que funcionan conjuntamente las distintas partes de un animal vivo. Pronto se comprobó que estas ideas nuevas resultaban de un valor incalculable a la hora de interpretar y clasificar los restos fósiles. Ilustró este planteamiento comparando la anatomía corporal de los animales carnívoros con la de los herbívoros. Un carnívoro debe tener unas patas adecuadas para correr rápido y capturar su presa, unos dientes adecuados para desgarrar la carne, garras para aferrarse a su víctima, etc. En cambio, un animal herbívoro tiene unos dientes, 85 planos adecuados para triturar, pezuñas en vez de zarpas y otras características distintivas. Exagerando solo ligeramente, Cubiá afirmó en sus lecciones de anatomía comparada que un experto podría reconstruir un animal completo. Viendo únicamente un hueso, ciertamente es verdad que, aunque estemos lejos de ser expertos, la identificación de un solo diente como incisivo nos puede decir inequívocamente que, por ejemplo, el animal al que pertenece el diente tiene zarpas y garras y no pezuñas. Por lo que respecta al mundo de los seres vivos, los estudios comparativos de Cubiá llevaron a este científico a darse cuenta de que no era posible considerar todas las formas de vida animal que hay en la Tierra como pertenecientes a un único sistema lineal en el que se vinculen las llamadas formas inferiores de vida con las que se denominan formas superiores, donde el hombre, desde luego, aparece, situado en el extremo superior de la supuesta escalera de la creación. En vez de esto, Cubiá clasificó a todos los animales en cuatro grupos principales, vertebrados, moluscos, articulados y radiados, tales que cada uno de ellos tenía su propio tipo de anatomía. La clasificación que realizó Cubiá no se utiliza ya. 84 B. Sautrem. 85 quizá resulte interesante situar todo esto en su contexto histórico indicando que Cubiá realizó su gran obra casi 200 años después de la gran obra de Galileo. El intervalo de tiempo transcurrido entre Galileo y Cubiá es casi el mismo que ha transcurrido desde Cubiá hasta nuestros días. Actualmente, pero el hecho de que hiciera tal clasificación constituyó una ruptura significativa con lo que anteriormente había sido la forma de razonar en zoología y marcaba un camino distinto para seguir hacia adelante en esta disciplina. Aplicando estas ideas al estudio de los restos fósiles, Cubiá reconstruyó especies extinguidas e inventó, casi sin ayuda de otros, la ciencia que se conoce como paleontología. A propósito, fue el primero que identificó al perodáctilo, al que bautizó con este nombre. Uno de los resultados prácticos más importantes que produjo esta forma de trabajar fue el hecho de que comenzara a ser posible colocar en un orden los estratos en que aparecían los fósiles. No se llegaba a fecharlos en un sentido absoluto, pero al menos sí a decir cuáles eran más antiguos y cuáles más nuevos. Trabajando conjuntamente con Alexandre Bromner, 1770 a 1847, profesor de mineralogía del Museo de Historia Natural, Cubiá dedicó cuatro años a examinar las rocas de la cuenca de París, identificando los fósiles que aparecían en los distintos estratos, de tal modo que, una vez realizada la comparación original, el descubrimiento de tipos conocidos de fósiles en otros lugares se pudiera utilizar para situar los estratos. En la secuencia geológica y cronológica correcta, incluso llegó a ser posible ver dónde comenzaba la vida. En ediciones posteriores de su Discourse Sur La Teoría de la Terre, publicado en 1825, pero basado en materiales publicados ya en 1812, Cubiá escribía lo siguiente. Lo que resulta aún más sorprendente es que la vida en sí misma no haya existido siempre en el planeta, y que resulte fácil para el observador reconocer el momento preciso en que la vida dejó sus huellas por primera vez. Con pruebas claras, obtenidas a partir de estos estudios, de que muchas especies que habían vivido en la Tierra en otros tiempos estaban entonces extinguidas, Cubiá suscribió la teoría según la cual se habría producido una serie de catástrofes, durante las cuales muchas especies se extinguieron, siendo el diluvio relatado en la Biblia sólo la más reciente de todas ellas, y una en la que se extinguieron muchas especies. Algunos llevaron esta hipótesis aún más lejos y afirmaron que después de cada catástrofe Dios había emprendido una creación especial para repoblar la Tierra. Sin embargo, después de flirtear con esta teoría, Cubiá se sumó a la opinión de la mayoría de sus colegas y aceptó que sólo había existido una creación y que a partir de entonces los acontecimientos se habían desarrollado de acuerdo con los planes o leyes que Dios había establecido al principio. No vio que hubiera problema alguno en repoblar la Tierra después de cada catástrofe, afirmando que algunas especies aparentemente nuevas del registro fósil eran en realidad especies que habían inmigrado desde zonas del mundo que aún no se habían explorado a principios del siglo XIX. Del mismo modo, Cubiá entendió que la historia de la vida se remontaba a al menos cientos de miles de años, llegando así mucho más allá de la estimación de Asher, pero, incluso con una escala cronológica de cientos de miles de años, se deducía que tenían que haberse producido una y otra vez catástrofes importantes del calibre del diluvio para explicar la cantidad de cambios que Cubiá estaba detectando en el registro fósil. No obstante, sus teorías sobre la inmutabilidad de las especies le generaron conflictos con algunos de sus contemporáneos franceses y retrasaron el estudio de la evolución en Francia por un periodo de tiempo crucial. Jean-Baptiste Lamarck. Reflexiones sobre la evolución Las teorías a las que se oponía Cubiá eran esencialmente las de Jean-Baptiste Lamarck, que nació en 1744 y que tendrá mayor protagonismo en el capítulo 8. Lamarck era un protegido de Béfon y trabajaba en el Museo de Historia Natural, en París, antes de que Cubiá llegara allí. A partir de 1809, desarrolló un modelo para explicar el modo en que funciona la evolución, basado en la idea de que un individuo puede adquirir ciertas características a lo largo de su vida y luego, transmitírselas a las generaciones siguientes. Según el ejemplo clásico, se supone, equivocadamente, que, por el hecho de estirarse para alcanzar las hojas de la copa de un árbol, el cuello de la jirafa se va haciendo cada vez más largo durante toda su vida. Cuando la jirafa tiene descendencia, sus crías nacen con los cuellos más largos que los que tendrían si su progenitora nunca hubiera intentado comer hojas. Sin embargo, la manzana de la discordia entre Lamarck y Cubiá fue que Lamarck pensaba que las especies no se extinguían, sino que desarrollaban otras formas, mientras Cubiá opinaba que ninguna especie cambiaba, sino que las catástrofes podían hacer que especies enteras desapareciesen. Las teorías de Lamarck fueron asumidas y promocionadas por Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, al que habitualmente se menciona sólo como Geoffroy, un contemporáneo cercano de Cubiá. Geoffroy nació en 1772 y murió en 1844, que ya estaba trabajando en el Jardín de Esplantes antes de que Cubiá llegara a París. A diferencia de Cubiá, Geoffroy sí que fue a Egipto con Napoleón. Durante la segunda década del siglo XIX, Geoffroy comenzó a desarrollar una variación del tema de la evolución que iba más allá de las teorías de Lamarck y sugería que el medio ambiente podría desempeñar un papel directo en la evolución. Planteó que el medio ambiente podría producir cambios en los organismos vivos, más o menos siguiendo la idea errónea de Lamarck, pero a continuación sugería la existencia de un proceso que bien se podría llamar selección natural. Si estas modificaciones producen efectos nocivos, los animales que las manifiestan perecen y son sustituidos por otros que presentan una forma algo diferente, una forma que ha cambiado con el fin de adaptarse al nuevo entorno, 86. Esto se acerca asombrosamente al darwinismo, pero en aquella época no se llegó a dar el paso siguiente, en cierto modo a causa de la influencia que tenía Cubiá. Aunque al principio fueron grandes amigos, después del cambio de siglo empezó a generarse una cierta antipatía profesional entre Cubiá y Geoffroy, de tal modo que en 1818 Cubiá saltó como una fiera cuando Geoffroy publicó un trabajo con él, que pretendía probar que, todos, los animales están formados según el mismo esquema corporal, y lo explicaba con descripciones, no sólo del modo en que las diferentes partes del cuerpo de un insecto se corresponden con las distintas partes del cuerpo de un vertebrado, sino que también relacionaba a ambos esquemas corporales, el de los vertebrados y el de los insectos, con la estructura de un molusco. En 1830, un año después de la muerte de Lamarck, Cubiá lanzó un mordaz ataque contra Geoffroy, no sólo por aquellas teorías fantasiosas sobre las relaciones entre vertebrados, insectos y moluscos, sino también por la idea, mucho, más respetable, teniendo en cuenta los conocimientos de la época de evolución, Lamarckiana. Cubiá sostuvo firmemente la opinión de que las especies, una vez creadas, permanecían inamovibles con la misma forma para siempre, o al menos hasta que se extinguían. Exhortó a los jóvenes naturalistas a que se limitaran a describir el mundo natural, sin perder el tiempo con teorías que pretendieran explicar el mundo natural. En otras circunstancias, la teoría Lamarckiana abría. 86 citado por David Young en The Discovery of Evolution. Sido desarrollada por la generación siguiente para llegar a algo más parecido a la evolución darwiniana, pero, bajo el peso de la autoridad de Cubiá, quedó enterrada y prácticamente olvidada hasta que el propio Darwin hubo publicado la teoría de la evolución, por selección natural. Esto hace que hayamos llegado al momento oportuno para abandonar, temporalmente, nuestra historia del desarrollo de las ciencias de la vida y ponemos al día en lo relativo al progreso de las ciencias físicas en el siglo XVIII. Mientras los horizontes del ser humano se expandían tanto en el tiempo como en el espacio durante el siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX, en gran medida gracias a los astrónomos y los biólogos, la investigación práctica del mundo físico, por parte de los propios físicos y también por la de los químicos, al menos quitándose de encima la alquimia, había estado asimismo haciendo enormes progresos. No hubo un avance que fuera de la categoría de los logros de Newton y sus contemporáneos, pero el aumento constante de los conocimientos que se produjo durante este periodo, que se suele denominar, hablando adecuadamente, la ilustración, se puede considerar ahora como el precursor del modo espectacular en que la ciencia despegó en el siglo XIX.